Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 15 de junio de 2017 con el primer punto del orden del día que dice aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores de fecha 20 del 4 del 17, 12 del 5 del 17 y 24 del 5 del 17. ¿Alguna objeción a esa acta? Se prueban, por tanto. Segundo, dar cuenta de la relación de decreto resolución en la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Señor Isaac, tiene la palabra por el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Hoy viene a este pleno una relación de decreto de la alcaldía correspondiente al periodo del 17 de abril de 2017 al 12 de junio de 2017, prácticamente dos meses. Hace concretamente dos meses cuando los distintos portavoces de esta corporación municipales le solicitábamos a usted que a ser posible estos decretos vinieran mucho más explicativos y que a ser posible se expresaran el departamento en el que se ha hecho el gasto y el gasto mismo. Observamos para nuestra consternación en esta mañana que vienen más de 73 páginas con una letra minúscula, apenas ilegible, pero de nuevo vuelve el equipo de gobierno a faltar a la transparencia y vuelve a no especificar en estos decretos, en estas resoluciones de la alcaldía, ni el departamento al que compete ni el importe. Señor alcalde, le rogamos ya públicamente que en los sucesivos plenos esta relación de decreto y resoluciones de la alcaldía vengan expresamente explicados en aras de la transparencia y del mejor gobierno y así de esta forma facilitar a los grupos municipales que podamos hacer nuestra digna labor como es la de oposición. Se lo rogamos por escrito hace dos meses y hoy ya se lo hago en público, señor alcalde. Muchas gracias. Entiendo su consternación, tristeza y depresión, frustración y todo eso que ha mostrado usted con todo su teatro. No sé, es que yo no hago esos papeles, comprenderá usted, se lo diremos a la secretaría general y si la letra es pequeña póngase unas gafas como yo hago o le solicitamos que la ponga de mayor tamaño. Pero de transparencia, ¿cómo puede hablar usted de transparencia? Señor secretario, intervenga porque es que creo que es una agresión al funcionamiento del ayuntamiento y del departamento. Desde que tomé posesión como secretario, creo que la relación, quiero decirlo como secretario general, dentro de las obligaciones que establece, se ha ido perfilando cada vez más la relación de decretos. Aproximadamente se han pasado ahora en una lista de dos mil decretos, todos detallados por número y desde que tenemos el programa Gestiona, que es un programa que permite acceder y vamos a ver si los podemos ya acceder también a los corporativos, estamos en ello, viene perfectamente determinado el nombre del decreto, la fecha, el resumen. Ya hemos conseguido que algunos departamentos pongan, porque hemos tenido que hablar con el programa Gestiona, pongan, por ejemplo, tesorería, intervención, tesorería, urbanismo, urbanismo, departamento de urbanismo, rentas. Algunos efectivamente todavía no los van colocando con el tiempo, porque es una actuación nueva. Expediente, número de expediente, procedimiento, que se dice, y el Estado, si está firmado o no está firmado. Es el detalle que nos da el programa. Estamos perfeccionando cada vez más, pero creo que se da, bueno, creo que se da perfectamente cumplimiento a lo que establece el RAOF, una relación de decretos. Lo ha habido usted, se da cumplimiento al RAOF, una relación de decreto. O sea que su consternación, su teatro, su escenificación, desde el principio de pleno, me parece que no alugar. El secretario le ha dicho que hay una relación de decretos conforme lo dice el RAOF. Se lo ha dicho el secretario. ¿Está claro? ¿Quién supervisa esas cuestiones? Si es que, si quiere usted más detalle, preocúpese usted de buscarlo, porque si el secretario dice que está cumpliendo con el procedimiento, diga usted lo que diga. Lo suyo no me lo creo, claro está. Ni nadie. Con todo el respeto, cosa que usted no practica. Lo único que está diciendo esta portavoz es que es muy difícil fiscalizar al equipo de gobierno si no viene explícitamente explicado el departamento del que proviene el decreto y el importe. Ayer estuvo una concejala del Partido Popular intentando averiguar la procedencia y la cantidad de tan solo cinco decretos. Y como usted comprenderá, intentar fiscalizar 74 páginas, aproximadamente a 15 decretos por página, desconociendo el departamento, es cuando menos muy complejo, muy complicado. Por eso, en este sentido, aunque nosotros sabemos que esto es dar cuenta, nos gustaría de alguna manera que constara en acta que desconocemos el importe y la procedencia de los decretos correspondientes a los meses de abril hasta junio de este excelentísimo ayuntamiento. Nos gustaría que conste en acta para que los ciudadanos tengan conocimiento de las dificultades con las que en algunas ocasiones trabajamos la oposición. Y, señor alcalde, sin teatro, con verdades como templo. Señor secretario, ¿tiene algo que decir? Sí, efectivamente. Es un extracto y, como son tantísimos, se pone lo que estamos, ya te digo, intentando que por lo menos el departamento lo vayan poniendo para mayor información a los corporativos. Pero siempre le digo que puede acceder perfectamente al número de expediente, pasa a la secretaría y buscamos el número de expediente y se le da la información completa de ese decreto. Si los decretos están en el libro de resoluciones. Lo ha oído usted, señor Isá, lo que le ha dicho el secretario. No, que usted le ha oído lo que ha dicho el secretario, ¿no? Que vaya usted y los busque si alguna duda tiene. Pero si todavía no sabe en qué departamento puede venir cualquier factura, cualquier cosa, es que necesita un cursillo en este ayuntamiento todavía de funcionamiento, porque cualquier factura se sabe si va para deportes, para un urbanismo, nada más que por su propia denominación y el gasto. Pero bueno, que no obstante, le han dicho que puede ir usted a consultar cualquier cosa y que se está cumpliendo con el procedimiento. Ahora, si usted quiere un ayuntamiento a su medida y que se lo lleven a su casa, no se lo va a llevar nadie. Nadie. Preocúpese. Y en lugar de menos redes y menos foros y menos fotos y más venir aquí a preocuparse por las cosas y no venir al pleno a montar un apoyo teatrero, como usted acostumbra desde el principio. Sencillamente, hable de nuevo. Tiene la palabra. Con todo el respeto se lo digo que usted confunda el respeto. Que le he dicho, no sé si usted me ha escuchado perfectamente, por favor, olvide ese algo con el que usted constantemente nos dedica a la oposición, por favor. No, a usted. A la oposición no, a usted. Bueno, le estoy diciendo, por favor, que es muy complejo fiscalizar una relación de decretos que no he tenido a bien contarlo, pero que son 73 páginas con una media de 15 decretos por página. Es muy difícil fiscalizar, entre otras cosas, señor alcalde, también lo voy a decir, porque a este grupo municipal no llega la información de los plenos, en algunas ocasiones con 15 horas de antelación. Entonces, señor alcalde, con todo el respeto, con todo el respeto, yo creo que esto está zajado. No haga usted, por favor, moja o mofa de la súplica o de los ruegos que le hace la oposición, porque las hace con total y absoluta lealtad. Queremos saber lo que gasta el equipo de gobierno, en qué departamento y la cuantía. Es que ha sido fácil. Por favor. Le han vuelto a decir que usted puede ir y ver lo que le escapa. Es que lo mismo lo tiene la capacidad necesaria y entendemos, por eso es tan complejo. Este ayuntamiento lleva funcionando 30, 40 años ya y ahora llega usted con… Para usted es complejo. Lo lamento mucho que para usted sea complejo. Le ha contestado el federatario público, el secretario. Ya sabemos lo que dice y seguro que el secretario se lo sabe perfectamente y bastante mejor que usted. Y si ha dicho que se está dando cumplimiento, ¿a qué sí que usted requiere? Y le ha dicho que vaya y pregunte y se entere. Que vaya usted y pregunte y se entere. Es lo que le han dicho. Y si son 70, pues preocúpese y échale tiempo. Que los demás seguro que han echado tiempo para generar esa información. Ahora usted, si quiera, para informarse, si más quiere que se la demos. Si es que no se la podemos hacer entender. No se la podemos hacer entender. Eso lo tiene que hacer usted solita. Usted solita tiene que tener la capacidad para entender esos 70 y los 2.000 que llevamos hechos de decreto en este periodo, como dice el secretario. Disculpe, señor alcalde. ¿Qué quiere usted que le diga? Esto no ocurre en ningún ayuntamiento de España. No, desde luego que no ocurre en ningún ayuntamiento de España lo suyo. Desde luego que no. Ya lo estamos viendo que no. Bien, con todo respeto comenzamos el pleno, si usted lo permite. Tercer punto, dar cuenta del informe del interventor en relación al periodo medio de pagos primer en el trimestre del 2017. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, es dar cuenta del informe en el primer trimestre de 2017, como marca legislación remitida por la intervención del promedio medio de pagos. Dar cuenta del informe. Intervenciones. Señor Hidalgo, por el Partido Popular, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Igual que en este punto vamos a mantener desde el grupo de concejales del Partido Popular la misma postura en alguno de los asuntos que o bien se van a someter a votación o bien simplemente se van a dar cuenta de esta sesión plenaria. Y es que no solo en este caso, en esta sesión plenaria, no se han cumplido las normas que regulan el funcionamiento de los plenos en cuanto a su convocatoria y la documentación que debe remitirse a todos y cada uno de los grupos políticos, sino que es una situación que se viene dando ya de forma habitual. En diversas y reiteradas ocasiones lo hemos comentado, lo hemos dicho por activa, por pasiva, por escrito, de forma verbal. Y quizá haya llegado el momento de hacerlo públicamente, pues para que el ciudadano también sepa la actitud o la postura que va a tomar en este caso el Partido Popular, que es dar cuenta de un informe de intervención, un asunto de enjundia complicado, que es imposible, imposible, no solo por este punto, sino por el resto de asuntos que se van a dar cuenta por parte del interventor, que un tocho de más de 300 folios, es imposible que cualquier ser humano, por mucha capacidad y actitud que tenga y por mucha inteligencia, es imposible que se… Ni leerlo, menos aún entenderlo. Entonces, no podemos ejercer nuestra labor de oposición de forma seria y rigurosa cuando se nos da traslado de un tocho de 300 folios el 14 de junio, o sea, ayer, a las 14 y 23. 15… No, me equivoco, 17 horas de antelación. El ROF y la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que los plenos ordinarios, que se celebrarán una vez al mes, le recuerdo, señor alcalde, que el mes de mayo no se celebró pleno ordinario, pero sí tres extraordinarios, se convocarán con una antelación al menos de 48 horas, que son dos días. Establece el ROF al menos dos días. Sin perjuicio de que por parte del equipo de gobierno se agarre al pie de la letra esos dos días, que podría también, sobre todo cuando son asuntos que tienen 15 puntos de resolutoria y 24 de control, o sea, plenos que van a ser densos y complejos, que se convoque por educación, por cortesía, con cuatro o cinco días de antelación. Al equipo del Partido Popular, como digo, nos llegan los puntos que integran la parte resolutoria, la inmensa mayoría de ellos, con 15 horas de antelación. Aquí está el reporter, el resguardo del correo electrónico. Y por eso, desde el Partido Popular, del grupo de concejales, en este punto no nos damos por enterados. Procédanse según legalmente corresponda. Y se salta también, en este caso, a la torera otros preceptos, como el asunto que acabamos de ver. Todos los asuntos en el peor de los casos, establece el ROF en su artículo 84, apartado primero, que toda documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que debe servir de base al debate y, en su caso, a la votación, deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría General de la misma. No estamos obligados a ir departamento por departamento buscando decretos. Le ruego, le reitero, señor alcalde, que cumpla con el ROF los plazos de la convocatoria, los plazos de remisión de documentos y que los decretos, en su caso, en cualquiera de los casos, estén en la Secretaría a disposición de todos los miembros corporativos. Muchas gracias, señor alcalde. En la Secretaría estaban disponibles todos los asuntos para que los consultara la señora Hidalgo y sus compañeros. Señor presidente, gracias por… Vamos a ver. Creo que me corresponde como convocatoria de la ley. La convocatoria se hace con dos días hábiles de antelación. Se convoca el lunes, porque había precisamente comisión de urbanismo, creo que había también el lunes, asuntos que hasta que no han terminado la comisión de urbanismo no se convoca el pleno. Se convoca el lunes, dos días hábiles. Está perfectamente convocado, porque entre la convocatoria y la celebración tiene que haber no 48, dos días hábiles. Le celebra el jueves, por lo tanto está debidamente convocado. Respecto al tema de la información, es costumbre de este ayuntamiento, no en todo el ayuntamiento donde, perdón, yo he estado, de mandarle la información a los corporativos. La ley dice que esa información tiene que estar en la Secretaría y, por facilitar la medida de lo posible, sabemos mandar las propuestas, pero la ley dice que tiene que estar en la Secretaría y están en la Secretaría. Es verdad que, señor alcalde, para la verdad que esta vez ha habido un fallo, he hablado con la Administrativa y se ha repetido dos veces PSOE, PSOE y es verdad que las propuestas no se han mandado por error telemáticamente al Partido Popular. Pero, hombre, ya lo hago extensivo a todos los mismos corporativos. En el momento que saben que está convocado un pleno y que la información no llegue, tampoco cuesta ningún trabajo ponerse en contacto, que lo hacen a este secretario y yo inmediatamente daría las instrucciones. Puede pasar un problema electrónico o un error de marcar el correo, pero no ha habido ningún tipo ni se reproduce. La información está en la Secretaría. Si no, no la hubiera convocado. Gracias, señor secretario. El señor Moya tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señores y señoras concejales. La verdad es que en este pleno podríamos decir que es que es el pleno del victimismo del PP. Son ustedes víctimas de la democracia. Aquí hay una conjura para que su grupo, solamente su grupo, se sienta dolío. En fin, son estrategias. Esa es la suya, se la respeto. Saben ustedes contar los tiempos. Los puntos del pleno, además, se lo acabo de decir el secretario, fue este lunes cuando se mandaron. ¿Sabían ustedes que este jueves había pleno? Si lo sabían perfectamente. Si lo sabían hace dos semanas. ¿Sabían perfectamente que hoy este pleno se iba a juntar? Es que no me ha llegado. Mire usted, pues pregunten. Los decretos estaban en la secretaría. Es que, además, ya le digo, ¿cómo que no, señora Hidalgo? ¿Cómo que no? O sea, aquí estamos todos equivocados. Los únicos que llevan el paso marcado son ustedes. Aquí, el resto de la corporación, tenemos todo el paso cambiado. ¿A todos nos llega la información? A ustedes no. Y ustedes tampoco preguntan, aunque sabían que hoy había pleno. Lo sabían de hace dos semanas. Dice usted que se va a abstener en este punto. Pues mire usted, la verdad es que me da igual que se abstenga. Porque ya se dio cuenta, de este punto se dio cuenta hace semanas, señor Hidalgo. Semanas. Por eso no fue el otro día a la Comisión de Hacienda. Porque ya había ido. Este punto, el tercero, fue ya a Comisión de Hacienda hace semanas. El dar cuenta del informe del periodo medio de pago del primer trimestre. ¿Cómo que no? Señor interventor, ¿fue este punto ya a comisión informativa? Señor interventor, por favor, ¿quiere decir si a este punto ha ido a comisión informativa o no? Yo no recuerdo si expresamente ha ido. Eso es, viendo las convocatorias se puede ver. Lo que sí recuerdo expresamente en una Comisión de Hacienda a la que yo asistí es que el concejal informó del periodo medio de pago señalando que era de 29 días. Pese a que en el informe, por las razones que se justificaban en el informe que se había elaborado. Esto es así. En cualquier caso, es una adopción de cuentas al pleno. Como no es resolutorio, creo que no tiene que ir a comisión informativa. Se hace por deferencia. En cualquier caso, es una adopción de cuentas de un informe que es cuánto tarda el ayuntamiento en pagar a proveedores. Muchas gracias, señor interventor. ¿Se dan ustedes cuenta? Es que encima tampoco tiene mucha memoria. No tiene mucha memoria. Sí ha ido, señor Hidalgo, sí ha ido. ¿Recuerdan ustedes que estuve explicándoles? No sé, el resto de la corporación, lo mismo lo del resto de la corporación, no tienen esas lagunas memorísticas que tienen ustedes. Que incluso en esa comisión dije que había 29 días, que salía algo más por unas facturas que venían con más retraso de una compensación del INACO y demás. Si lo dije, lo que pasa es que, yo no sé, muchas veces le ciega, le univila a él y pierden un poco la memoria. De todas formas, usted fíjese que, como ha dicho el interventor, era una dación de cuentas, que ni siquiera tenemos que llevarlo a comisión, pero que siempre se ha hecho en esta corporación, siempre. Y lo seguiremos haciendo. ¿De verdad no se vuelvan ustedes a hacer mal las víctimas con esto? Es que ya está bien. Es que parece ser que esto es una conjura de toda la corporación, el ayuntamiento en pleno, los funcionarios, todo el mundo en contra de ustedes. Miren ustedes que no, que no, que no es así. Que no es así. De verdad se lo digo. Y todos los puntos que vienen aquí, todos. Menos me parece que también hay una dación de cuentas, que me parece que es el número 6. Todos han ido a las distintas comisiones. Todos. Todos. Pero que si ustedes quieren información que no tienen ningún problema, que se la da el secretario, que se la da el interventor, que se la da cualquier concejal, que no tienen problema de que aquí de información y de transparencia. De verdad. Si quieren ustedes hacerse las víctimas, sigan por ahí. Si esa es su estrategia de estos dos años, hacerse la víctima de que le estamos pisoteando sus derechos, cosa que es irreal y mentira, sigan por ahí. Pero la realidad es otra. Y la realidad se demuestra con papeles. Muchas gracias, señor alcalde. Señor alcalde, he pedido la palabra. Miren ustedes, ¿podemos celebrar el pleno o han venido ustedes a interrumpir el pleno? ¿Quieren? Verán ustedes. Se han tirado ustedes alrededor de dos años desde el principio obstaculizando el funcionamiento de este pleno y este ayuntamiento con sus discordias internas y sus problemas internos. Ahora, como ya no hay discordia interna, pues ahora con el procedimiento y además con cosas que se hacen por deferencia. Si actuáramos como los ayuntamientos del PP que yo conozco, y no ir muy lejos, ustedes no estaban aquí ni diciendo eso siquiera porque no tendrían esa deferencia con el resto del pleno. Sencillamente. Así es que si ustedes quieren colaborar en el gobierno de este ayuntamiento, en el funcionamiento normal de este ayuntamiento, dejen que las cosas discurran como tienen que discurrir. Al final, lo único que hacen es meter zambra en esto, dramatizar de una manera queriendo poner en tela de juicio lo que es la transparencia del gobierno, pero si además todo esto es por deferencia. Lo ha dicho hace un momento un federatario público que se hace por deferencia, que es dar cuenta que no tenemos ni por qué traerla aquí y punto. Y encima le dan la vuelta a la tortilla queriendo aparentar todo lo contrario. Esto es lo que tienen que aportar. Y 14 mandamientos que no dicen cómo. Esas son las propuestas de ustedes. Esto es lo que aporta el Partido Popular, a Linares y a su ayuntamiento. Este es el grado mayor de conocimiento y de propuestas y de cómo hay que hacer las cosas y de qué manera y con qué y con cuánto. No tienen ustedes nada más que demagogia y verborrea para esto, para obstaculizar el normal funcionamiento. Y ya le han hecho bastante daño durante estos años a este pleno y a este ayuntamiento y han fastidiado el normal funcionamiento del mismo durante mucho tiempo. Y testigos somos todos. Y las cámaras también, después de las cosas que hemos visto aquí. Ahora, como ya tienen que pelearse entre ustedes, porque ya han partido opera, ahora ustedes mismos montan estos saraos de procedimiento que no conducen a nada para parecer que. Si lo que usted tiene que traer los 2.000 puestos de trabajo que prometió en lugar de todas estas tonterías que es para interrumpir y dificultar y fastidiar. Y vaya y vea los decretos en lugar de hacerse tantas fotos pareciendo que ha estado en muchos sitios para parecer que ha estado en tantos. Que no, que la política es otra cosa. Aquí estamos 24 horas preocupados. Lo haremos mejor, lo haremos peor. Pero no hacemos esos paripes que ustedes hacen y a lo que se dedican. Y luego nos dicen que es que es complejo estudiarse 300 folios o 40 folios, 70 folios. Pues vaya usted a estudiar y a espabilarse un poquillo más y a mejorar su capacidad, su entendimiento y su formación. Que está claro que la compensa a la falta, a la carencia de la misma con otros menesteres. Políticas se hacen otras cosas. Si se es capaz. Si no, pues seguimos haciendo los fotos y a los foros y hablando de los foros y perfiles falsos para arrearle al equipo de gobierno. ¿Cómo tenemos que llamarla? ¿A usted? ¿De qué manera tenemos que llamarla? Por eso digo que si ustedes nos dejan seguiremos con el pleno que a lo que hemos venido y la actividad que necesita esto. No para estorbar. Señora Pérez, tiene usted la palabra. Yo no tengo intención de nada de todas estas cosas que usted ha dicho nada más que decir en honor a la verdad porque fui yo la que fue ayer a consultar los decretos a secretaría y me dijeron que no estaban en secretaría y no los pude consultar. Tuve que ir a los departamentos a los que me dio tiempo. Esa es la realidad. Solamente quiero decir eso y no no la verdad porque es la verdad. Si estaban y no me lo facilitaron no lo sé pero la verdad es que yo fui y me dijeron que no estaban y por favor de verdad vamos a dejar descalificaciones personales que yo creo que aquí hemos venido otra cosa. Yo no la he mencionado a usted señora Pérez. No, a mí no. A usted, bueno podría mencionarla también por otro pseudónimo pero no hace falta. Como usted quiera señor alcalde. Por otro pseudónimo también podríamos pero no es necesario. Como usted quiera pero creo que no es el lugar. Y los que tenemos un perfil tenemos el que tenemos no lo falseamos. Creo que no es el lugar de descalificación. Sí, es el lugar de estar en el lugar público del foro lo que no son es los otros foros. Bueno, muchas gracias. Es donde se esconden los que tienen poca capacidad y son cobardes y a lo mejor lo que pretenden es intoxicar porque la verdad se dice aquí con papel y con números. Yo solamente quería decir eso. Y ahora el señor secretario le responderá si estaba o no estaba. Muchas gracias. Señor secretario. Lo que tiene que ser en el expediente es el extracto de los decretos que es lo que hay. El decreto yo no los puedo tener todos, son dos mil decretos. Se permite desde ahí el acceso al departamento correspondiente la función es esa y además la información la tiene para seguir funcionando ese mecanismo de control pero lo que dice la ley es el extracto que es lo que hay. Bien, por lo tanto hay que saber lo que se busca y si no habrá que hacer un cursillo. Recomendé un libro yo de formación de municipios ¿se acuerdan? No lo echen en olvido. Bien, punto número cuatro dar cuenta del informe del interventor sobre resolución de discrepancia del acuerdo con el artículo 218 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales. Señor secretario. Sí, es el informe que efectivamente da conformidad con lo establecido en el artículo 218 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales se da cuenta por parte de la intervención por el interventor al pleno donde se pone manifiesto la resolución de la discrepancia de los decretos que han sido dictados con el informe o parte del interventor. ¿Se aluncione? Señor Hidalgo. Gracias, señor alcalde. Bueno, para decir en este caso también es dar cuenta también es un asunto en este caso yo creo que todavía mucho más importante y de mayor enjuntia que el anterior y le vuelvo a reiterar dar cuenta desde el grupo de concejales del Partido Popular para que conste en acta no nos damos por enterado de un punto que se nos remite el 14 de junio a las 14.23 cuando al resto de los grupos políticos se remite el 13 de junio a las 12.53 sin cumplir la normativa que establece el ROF que son dos días de antelación mínimo. Señor Moya tiene la palabra. De verdad es que le vuelvo a decir lo mismo el orden del día se mandó el lunes el lunes el señor tiene la información el mismo lunes o el martes por la mañana puede haber perfectamente haber ido a intervención o al departamento que fuera o simplemente preguntar en secretaría que qué es lo que le había pasado qué es lo que ha dicho el secretario le ha dicho a su portavoz que ha sido un error a la hora de mandar el correo electrónico. Cuando uno quiere cuando uno quiere y busca la verdad la encuentra cuando uno lo que pretende es ponzoñar y dar visos de que parece que hay algo oscuro parece que alguien ha matado a alguien hacen lo que están haciendo ustedes. Si ustedes de verdad hubieran querido tener la información la hubieran obtenido el martes por la mañana y no hubieran esperado aquí a esto y el mismo martes se hubieran dado cuenta desde la secretaria del señor secretario que ha habido un error a la hora de mandarle el correo electrónico porque el resto de la información el resto de los grupos lo tenían el día 13 el día 13 pero claro a ustedes no buscan la verdad no buscan los datos no buscan contrastarlos ni siquiera buscan leerse la información lo único que pretenden es ser víctima del rodillo socialista por cierto tenemos que tener un gran poder y eso que no tenemos mayoría absoluta en el pleno pero parece que seguimos teniendo un rodillo que se levanta solo y exclusivamente por las mañanas para pisotear sus derechos aquí no se está pisoteando los derechos de nadie por mucho que ustedes intenten hacer ver lo contrario señor Hidalgo muchas gracias señor alcalde señor alcalde bien punto número 5 alcalde para aclarar una cosa que es que no está no está ajustándose a la verdad señor Hidalgo yo le doy la palabra gracias señor alcalde es para aclarar que desde que se convocó el pleno no fui yo personalmente pero sí la auxiliar administrativo que está presente en este pleno y no quería en ningún momento como están haciendo por parte del alcalde y del teniente alcalde echar el balón al tejado de los funcionarios de este ayuntamiento porque ha intervenido más el secretario que usted señor Moya hoy lo que le queda por parte de la auxiliar administrativo se llamó en reiteradas ocasiones secretarías se habló con las funcionarias no quiero ni mencionar su nombre por respeto hacia los funcionarios se le llamó y se nos dijo que habría un problema informático que cuando estuviera solucionado se enviaba así durante tres llamadas telefónicas se puede comprobar por los registros de las llamadas así de sencillo es hay una cosa que quiero aclararle es que las cosas que no podemos responder la parte política tenemos que preguntarle a los funcionarios ¿cómo le vamos a echar la responsabilidad? eso fue usted el otro día cuando se montó esa escena en la oficina de atención al ciudadano poniendo en duda la ética la moralidad y el trabajo de todo un departamento de recursos humanos más los atláteres se fueron con las cámaras y montaron allí eso sí que es una falta de respeto a los funcionarios y a los trabajadores de la casa eso sí que es una falta de respeto por un paripé político aquí nos conocemos todos pero si habla de decretos y habla de esas cuestiones tiene que ser el funcionario de turno quien lo diga no se contradiga son ellos los que lo hacen tengo que preguntarle porque yo de verdad que no como supondrá la mayoría de la gente que nos escuche que yo no hago esas comunicaciones ni el señor Boya departamento que hace eso que ese procedimiento lo lleva a cabo ¿cómo puede decir que nosotros no escudamos no aquí damos la cara no nos escondemos ya le digo no tenemos nada más que un perfil o dos según de donde no los miren pero es el mismo frente no los falseamos como ustedes punto número 5 dar cuenta de la resolución de la alcaldía de la liquidación del ayuntamiento de Linares en el ejercicio 2016 si es la resolución de la alcaldía de la liquidación del 2016 que el resultado presupuestario arroja el siguiente en positivo 3.808.994,82 euros y un remanente de tesorería menos 3.826.873,56 si no me equivoco ya está sin dar cuenta de intervenciones señora Robles tiene la palabra por izquierda unida aunque dar cuenta por parte del gobierno municipal de las cuentas de liquidación del presupuesto del 2016 yo quería resaltar algunas cuestiones que a este grupo municipal nos parece a esta fuerza política nos parece importante señalar primero que la liquidación del presupuesto según la ley debe de hacerse el 1 de marzo y que bueno en esta ocasión no se ha cumplido y tampoco en otras que estamos a mitad de año y que es importante que se haga en la fecha que señala la ley de haciendas locales porque bueno lleva mucho tiempo aprobada sabemos que la liquidación se presenta el 1 de marzo y porque bueno pues la ciudadanía tiene derecho a saber porque no solo se da cuenta al pleno sino también a la ciudadanía a saber en que se ha gastado el dinero público señalar que bueno que las inversiones llegan al 48% al 47,99% o 48% y que bueno pues sería importante que las inversiones se ejecutaran o se llevaran a cabo en su totalidad para nosotros también resaltar que el remanente de tesorería la deuda del ayuntamiento sigue siendo negativo que si se ha ido aumentando para que no sea la cifra tan alta que es de 3.626.000 euros como ha dicho ahora mismo el secretario pero que pues hay que trabajar para que siga siendo para que siga disminuyendo y disminuya por lo tanto la deuda histórica del ayuntamiento y que el resultado positivo del presupuesto que es de 3.800.998 euros pues está bien que haya un resultado positivo pero que quizás una de las razones por las que es positivo es porque no se han ejecutado por ejemplo el total de las inversiones por lo tanto pues eso señalar que se presente la liquidación el 1 de marzo como por ley se debe hacer porque no sé yo pregunto señor alcalde ¿tarda usted tres meses en firmar la liquidación del presupuesto o es que el señor interventor no presenta la liquidación a fecha de 1 de marzo como corresponde por ley? Nada más muchas gracias yo como es una pregunta se lo tengo que decir yo estoy seguro que hay una buena razón para que eso se haya dilatado tres meses supongo y si está bien el trabajo bien hecho yo no como es natural firmo cuando me lo pongan a la firma o sea que no vamos de hecho no sé siquiera si firmo eso porque yo tengo la firma delegada o sea que Luis firmo yo eso no lo firmo yo firmo Luis pero que no sé si son tres meses pero si el trabajo está bien hecho y es conciso vamos conciso exhaustivo pues mire usted yo ¿qué quiere que le diga? le doy la palabra al señor Moya que seguro que se lo sabe mejor que yo Muchas gracias señor alcalde verá es verdad que marca que sea el 1 de marzo también le digo que muy pocos ayuntamientos consiguen llegar a esa fecha tardamos más hacer la liquidación tiene mucha muchísimo trabajo por parte de la intervención porque no solamente tenemos que esperar incluso que nos manden saben ustedes que la recaudación la tenemos delegada en el servicio provincial de recaudación y hay que una vez que nos pasan los datos de diputación lo tenemos lo tiene el departamento de intervención que mirar revisar y demás por eso tarda algo más pero bueno yo creo que lo lo importante de la liquidación no es cuando viene cuando antes esté mejor pero creo que eso lo importante son las cifras y los datos hablaba usted de las inversiones del 48% ya le dijo también que incluso en la propia comisión de Hacienda el otro día ya saltó también esta pregunta muchas de estas inversiones cabalgan en varios años son proyectos bianuales y entonces no se pueden aunque hay que poner el presupuesto el 100% pero siempre se ejecuta entre dos años con lo cual siempre se ejecuta el 50% de muchas de estas inversiones porque son son planes bianuales yo hombre para mí son una cifra muy buena muy buena decía usted hay que seguir ahondando en estos resultados y demás para evidentemente es prioridad de este equipo de gobierno ir acabando con nuestra deuda quitar ese remanente negativo que ahora mismo tenemos que el año pasado ya eran 10 millones y este año son 3 hemos bajado bastante ese remanente que posiblemente para el año que viene y siguiendo la senda que tenemos ahora mismo desaparezca o quede muy poco con lo cual estaremos en acero como mucho en dos años y por lo tanto las cuentas de este ayuntamiento están muy saneadas fruto de eso es el periodo medio de pago que estamos teniendo con los proveedores fruto de eso también es como se están amortizando préstamos que teníamos de tiempo inmemorial fruto de eso es como podemos seguir ejecutando cada vez más proyectos desde el ayuntamiento y gracias a eso también nos está dando una solvencia económica que en los años de plena crisis no teníamos yo no digo que sean las cuentas que esta liquidación sea para aplaudirles pero sí para enorgueñecernos todos no solamente el equipo de gobierno todos los 25 concejales enorgueñecernos del trabajo que está haciendo este ayuntamiento sus funcionarios y su corporación municipal no es solamente yo no quiero que esto sea solamente y exclusivamente fruto del equipo de gobierno quiero que sea fruto del propio ayuntamiento de todos de los 25 concejales creo que todos nos deberíamos de sentir orgullosos de esta liquidación y evidentemente creo que deberíamos también de darle la enhorabuena a todos los funcionarios de esta casa por la labor que están haciendo creo que estamos por una senda muy buena creo que lo veremos también en el próximo presupuesto como se han liquidado ya varios préstamos como vamos a liquidar este año si no pasa nada vamos a amortizar por anticipado algún préstamo más con lo cual nuestra deuda financiera bancaria va a disminuir el año para el presupuesto del año 2018 en bastante dinero y no de 300 ni 400 mil euros va a disminuir en millones de euros con lo cual nos va a dar una liquidez nos va a dar para el presupuesto del año 2018 para acometer los grandes proyectos de esta ciudad el DUSI y otros muchos proyectos que tenemos que saben ustedes que lo han visto en las distintas comisiones muchas gracias señor alcalde bien punto número 6 dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria y regla del gasto de la liquidación del ejercicio 2016 señor secretario es dar cuenta del informe del estado financiero y contable de la liquidación del presupuesto del ayuntamiento linares del ejercicio 2016 tal y como ha sido en relación con la liquidación del decreto de la liquidación del presupuesto bien intervenciones señor Hidalgo tiene la palabra por el partido popular gracias señor alcalde bueno para decir en este punto igual que en los anteriores que ante la imposibilidad de conocer con la antelación suficiente y que legalmente y reglamentariamente establece la ley reguladora de bases de régimen local y el ROF el grupo de concejales del partido popular no se da por enterado de este informe a la vista de que la documentación que obra en ese punto no fue remitida el 14 de junio en las 14.23 bueno usted no le vamos a contestar le vamos a contestar con el punto anterior con la liquidación que es lo importante fíjese usted en lo que se han puesto en lo que han puesto ustedes la trascendencia y la importancia en este pleno en la letra que si voy o no voy a informarme el tipo de letra que le manda la información es más pequeña o más acabamos de decir que se ha hecho una liquidación de la que tenemos que alegrarnos todos ustedes lo pasan por alto y lo único que saben es impercundirla una gestión económica magnífica producto de un buen trabajo y de una obsesión por la austeridad la racionalidad y por eliminar todas esas deudas que dejaron ustedes dos que eran las que estaban aquí cuando cogimos esto treinta y tantos millones de euros que van por donde van ¿por qué no dicen eso? ¿por qué no dicen eso? y seguimos liquidando los presupuestos de una manera racionalizada el gasto de tal manera que eliminamos deudas que no subimos impuestos y que se presten los servicios y les pagamos a los proveedores magia y ahora vienen ustedes magia de esfuerzo ya sabemos que la magia no existe en este libro se lo puedo asegurar de mucho esfuerzo y conjuntar muchas variables y muchos factores para que se den esa situación que ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo ¿está claro que no funciona? y ahora vienen con todas estas meludencias y ya está ¿esto es lo que tienen que aportar ustedes a este pleno? ¿esto? que si la letra es pequeña que me lo manden a mi casa que no puedo no sé qué que es complejo que no lo entiendo que son muchos folios da vergüenza ajena da vergüenza ajena para que ustedes luego usen la política y de qué manera la argumentan y qué es lo que son capaces de utilizar las artes políticas ahora que no se habían visto nunca en este en este foro corporativo que está pasando con ustedes se lo puedo asegurar el respeto no es solamente aquí es en la calle también y no se alimentan determinadas cosas para deteriorar al contrario porque no tenemos capacidad para hacerlo en este foro ni en la una claro qué triste qué cobarde qué cobarde manipular la realidad manipular imágenes eso ya le puede poner el detectivo que me pusieron ustedes ¿de acuerdo? ¿no? poder decir las otras cosas por ver ustedes yo no es que la política yo la entiendo de otra manera se lo puedo asegurar si, si se han tenido que si quiere le digo hasta la compañía que fue en Sevilla si quiere se lo digo pero bueno lo único que no puedo decir esos perfiles falsos que tienen todos ustedes pero bueno nosotros tendremos que hacer lo que tenemos que hacer y aquí no en otros lugares porque no somos capaces ni tenemos la capacidad de dar aquí la tacha y quedarlo por fuera enmarroñar en dificultad qué pena para el Partido Popular se lo puedo asegurar con ustedes de cualquier manera les voy a decir que estamos que eso nos estimula y nos ilusiona para seguir adelante y por supuesto no le vamos a contestar a sus cosas punto número 5 así es como tenía que terminar el pleno y así estaba preparado y planificado bien continuamos pero así tiene más tiempo de sacar unos pocos más de vídeo de las personas faltándole el respeto punto número 7 proposición de la concejalía delegada de economía y hacienda de rectificación de errores en acuerdo de pleno del 24 del 2017 reconocimiento extrajudicial de crédito señor secretario tiene la palabra consiste en la rectificación de un error de bueno aritmético de 27 del pleno del 24 de febrero del 2016 por el que se aprueba un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para gastos correspondientes de adquisiciones anteriores por un importe de 112.819,19 para anular el reconocimiento de la obligación registrada como operación contable por un importe de 4.224,45 y sustituirla por un importe de la factura del servicio de deporte de fecha 13 de marzo por un importe de 2.442,90 rectificar el acuerdo del pleno del 24 de febrero porque se aprueba el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al ejercicio anteriores por un importe de 112.000 para incrementar el reconocimiento de la obligación por un importe de 487,35 o sea una rectificación y un incremento ya está ¿intervenciones? señora Robles tiene la palabra Sí, gracias de nuevo señor alcalde y simplemente para aclarar que como recordarán los miembros de esta corporación en este punto el 24 de febrero Izquierda Unida votó en contra de este reconocimiento extrajudicial de crédito entendemos que debe hacerse la rectificación de las cifras que se presentan en la propuesta pero que seguimos en contra de este reconocimiento mi voto es en contra del reconocimiento pero si entendemos que en el segundo punto que pone rectificar las cifras pues deben rectificarse de acuerdo voto a favor voto en contra no hay abstenciones Bien, punto número 8 aprobación de la propuesta de la Junta Rectora del Patronato de Bienestar Social sobre reconocimiento extrajudicial de crédito del 1 del 2017 Sí, es una propuesta que viene directamente del Patronato de Bienestar Social un reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al ejercicio anterior por un importe de 15.350,87 euros y ya está escritos los informes y se acompaña la relación de factura y contable de la que corresponde ese reconocimiento extrajudicial de crédito ¿intervenciones? Señora Roble Sí, bueno como es otro reconocimiento extrajudicial de crédito quiero aclarar en este caso el voto afirmativo de Izquierda Unida porque aunque seguimos sin compartir el procedimiento pero sí hay mayoría de facturas que son del Patronato que tienen un importante fondo social y nos parece que en este caso pues sí sí lo aprobamos nuestro voto es afirmativo bien votos a favor votos en contra nueve dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior Economía y Hacienda Patrimonio y Especial de Cuentas sobre la aprobación del proyecto de gastos con financiación aceptada secretario visto las necesidades de adquisición de suelo que derivan de la ejecución de diversas sentencias y de expedientes así como también la adquisición de la EDAR por un importe de 46.020,17 dicha financiación analizada la financiación afectada derivada de la liquidación de 2016 que concluye una financiación excedente para financiar nuevo gasto de inversión por un importe de 228.084,21 como recabación no afectada conforme al siguiente detalle que se incluye en la propuesta vista las consideraciones jurídicas tanto por la ley de hacienda locales como el real decreto 500 barra 90 y la orden también indical y la ley 7 barra 85 y la ley 39 barra 2003 general de subvención y el decreto de decreto 877 barra 2006 vengo a proponer las siguientes propuestas de acuerdo aprobar la definición del proyecto de gastos con financiación afectada denominada expropiación jarales derivado por la sentencia juzgado contencioso ambientativo número 3 por un importe de 257.708,16 firmeza que obtiene el 26 de julio del 2016 aprobar la definición del proyecto de gastos con financiación afectada para la adquisición de suelo 2017 por un importe de 545.697,46 aprobar la modificación presupuestaria de 32 barra 2017 mediante crédito pre-extraordinario por un importe de 803.505,60 de 803.505,65 euros conforme a los detalles que se indican crédito que se incrementa de protección jarales sentencia 581,2016 fuente de financiación remanente sin determinar y créditos de baja de 2018 créditos Banco Santander de 2018 créditos que se incrementa que existen de terrenos y la fuente de financiación que se indican también patrimonio municipal del suelo crédito de Banco Santander crédito de Banco Santander crédito de Banco Santander 2008, 2010, 2006 crédito de Banco BBVA 2010 remanente de tesoría por aprovechamiento urbanístico y remanente por multa urbanística total 545.697,49 bien, intervenciones se aprueba votamos se aprueba bien, punto número 10 dictamen de la comisión informativa gobernación interior economía y hacienda patrimonio y especial de cuentas sobre denominación de viales públicos si se hacen diversas propuestas que aprobar la denominación José Vega Martínez en el vial existente calle Petonal cita entre las calles de Avenida Andalucía y Pintor Zubarán por el siguiente motivo empresario, trabajador que inició su actividad en la localidad en el año 1965 y fallecido en el 2015 denominar la vía pública de nueva apertura cita ante la plaza de Ayuntamiento y calle Cano del Castillo con el nombre de calle Radio Linares por las razones siguientes 23 años al servicio de los ciudadanos Linares y la proximidad de los estudios actuales y aprobar la denominación de la vía pública de nueva creación parque de juego cito en la calle Virgen de la antigua en nombre de la felicidad Juana María Jiménez Márquez por el siguiente motivo trayectoria como directora de la coral componente de banda y orquesta linearia y una persona que musicalmente ha aportado mucho a esta ciudad ya está ¿te lo mencione? Yo, Delgado Sí, buenos días señor alcalde agradecer la palabra y sobre todo dar la enhorabuena al que haya sido el proponente sobre la denominación de estos viales en concreto sobre Juana María Jiménez Márquez a la que aparte de su trayectoria en la música como persona que la conocemos todos y una buena amiga a Radio Linares por su trayectoria en esta ciudad y sobre todo y no quería dejar pasar a la calle a don José Vega Martínez la persona que yo pude conocer personalmente una gran persona tanto en lo profesional como en lo individual para mí era un amigo y la verdad es que le agradezco enormemente que se le haya puesto la calle a este señor muchas gracias bien supongo que no hay que votar esta cuestión ¿no? unanimidad ¿eh? unanimidad conforme bueno voto a favor se vota me han dicho que hay que votar se vota punto número 11 dictamen de la comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial sobre la aprobación provisional de la adenda del plan de sectorización del sector Sums 1-3 y nuevo documento urbanístico señor secretario bueno considerando que en mayo del 2012 se elabora la unidad técnica que destruye urbanismo el plan de sectorización que incluye el estudio acústico de 20 de abril del 2012 del área suelo urbano no sectorizado y 3 de los rubiales terminados los rubiales 3 que fue aprobado inicialmente por el pleno en fecha 27 de junio del 2012 tras el periodo de exposición al público sin que se hubiesen presentado las alegaciones bueno considerado que fueron remitidos requeridos los informes sectoriales que emitió informe favorable condicionado la dirección general de comercio el informe previo de valoración ambiental con carácter viable condicionado así como también la unidad de carretera del estado de Jaén se procedió a elaborar los servicios técnicos municipales en un nuevo documento que urbanístico de este plan incorporándose al instrumento de planeamiento el plan de movilidad del 2012 el informe emitido el 26 de octubre del 2012 sobre un plan de movilidad de sustentabilidad y estudio de estructura comercial parámetros y expectativas de desarrollo comercial de ciudadanía considerando que la aprobación provisional se adapta por el ayuntamiento se adopta por el ayuntamiento el día 13 de febrero del 2014 considerando que el informe de evaluación ambiental 1 de agosto del 2014 declara a los solo efectos ambientales desfavorable el plan de sectorización que el 6 y el 21 de octubre ha emitido por la gerencia provincial de agua informes condicionados conferencia hidrográfica de Alcovid emite informes favorables también condicionados bueno considerando que se ha procedido el nuevo documento urbanístico con fecha del septiembre del 2015 con un estudio de impacto ambiental de 2015 que fueron aprobados de nuevo provisionalmente se emitió el nuevo informe de verificación considerando que el 7 de noviembre del 2006 tuvo entrada en el registro de la dirección general de urbanismo y medio ambiente oficio solicitando tramitación pertinente de este expediente una vez sonado la deficiencia que se ha elaborado el nuevo documento urbanístico del plan de sectorización que ha sido adaptado y redactado por los servicios técnicos municipales a todas las indicaciones planteadas en los informes sectoriales considerando establecido en la ley de ordenación urbanística en su artículo 22.2 47 31.2b se propone al pleno adoptar los siguientes acuerdos aprobar de nuevo provisionalmente el plan de sectorización del área suelo urbano no sectorizado y 3 anteriormente NPIES 3 los rubiales 3 del vigente plan general de ordenación urbana integrado por los documentos urbanísticos fechados en abril de 2017 con los playos de 2017 y un estudio acústico de 20 de abril de 2012 y aprobar provisionalmente la adenda al estudio ambiental estratégico que era requerida el objeto es incorporar el proceso urbanizador de los terrenos incluidos en el ámbito de dicha área se localiza se localiza esta área entre de 141.161 metros cuadrados por el norte linda la calle la ronda cinturón sur por el sur con la variante en la carretera nacional 322 y el resto los rubiales 2 remitir el organismo autonómico para la declaración 12 dictamen de la comisión informativa de medio ambiente ordenación territorial sobre modificación del acuerdo plenario del 3 de diciembre de 2007 relativo a los proyectos de urbanización la propuesta es la siguiente vista que la legislación aplicada a los proyectos de urbanización establece especialmente el artículo 98 y el 29 referido a los proyectos de urbanización y artículo 169 y siguiente referido a la licencia urbanística de la ley 7 barra 2002 de ordenación de la nación de la nación de la nación de la nación y artículo 5 y siguientes visto que la ley de ordenación urbanística atribuye al proyecto de urbanización la naturaleza de proyectos de obra visto que el 3 de diciembre del 2007 el incremento pleno de sesión extraordinaria adoptó entre otros los siguientes acuerdos estableciendo unas escalas de porcentaje de los avales para presentar los proyectos de urbanización visto la comisión municipal informativa de medio ambiente de ordenación en sesión 12 de junio del 2017 se dictamina favorable por unanimidad al pleno en el siguiente acuerdo que para la tramitación y aprobación de los proyectos de urbanización se sigue el procedimiento actualmente establecido para la tramitación y aprobación de la licencia urbanística de obra mayor con la única diferencia añadida de que la eficacia del acuerdo de aprobación se condicionará a su publicación al boletín oficial de la provincia la publicación al boletín oficial de la provincia no se llevará a cabo hasta la constitución de los clientes fianza en garantía de la ejecución de la obra de urbanización que será el importe del 100% del presupuesto de ejecución material si se pretende la edificación simultánea a la urbanización el importe del 25% del presupuesto de ejecución material como regla general si se opta por la edificación una vez ultimada la obra de urbanización con el compromiso en este caso por parte de la entidad promotora de no solitar licencia en realizar edificación alguna hasta que la obra de urbanización sea recepcionada por el entamiento y el importe de un 10% del presupuesto de ejecución material para aquellas obras de urbanización que desarrollen instrumentos de empanamiento que tengan por objeto la incorporación de suelos de uso predominante industrial o comercial si se opta por la edificación una vez ultimada la obra de urbanización con el compromiso en este caso por parte de la entidad de no solitar la licencia en realizar edificación alguna hasta que la obra de urbanización sea recepcionada por el entamiento el cambio gira en cuanto al 10% se minura para los proyectos industriales y comerciales 13 dictamen de la comisión informativa de medio ambiente y ordenación territorial sobre reposición de la realidad física alterada por actos incompatibles con el planeamiento en el sector 21 si son dos propuestas la primera ordenada la comunidad de propietarios residencial la cruz como responsable de la infracción urbanística cometida que procede del restablecimiento de orden jurídico perturbado por actos no susceptibles de urbanización realización de la urbanización coincidente en canalización de 20 milímetros de politeno en lugar de 50 como se especifica la medición en documentación gráfica y el segundo es ordenar a la comunidad de propietarios también igual residencial de la cruz como responsable de una infracción urbanística cometida que proceda a la restablecimiento del orden jurídico perturbado por actos no susceptibles de legalización realización de una tubería de conducción general del pozo de la unión en el sector 21 coincidente en instalación de un bypass punto 14 punto 14 dictamen de la comisión informativa de fomento desarrollo económico y universidad relativo a la adhesión a la plataforma Orbe Geyser del ministerio de hacienda y función pública la propuesta es la siguiente la resolución del 3 de mayo del 2017 de la seguridad de estado de función pública por lo que se establecen las condiciones para la adhesión de la comunidad autónoma y entidades locales a la plataforma Geyser Orbe como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registro se aprueban y establecen los términos y condiciones de uso por parte de la comunidad autónoma y entidades locales que voluntariamente lo deseen a la plataforma adherirse a dichas plataformas como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión por todo ello se propone en el pleno lo siguiente aprobar la solicitud de adhesión a la plataforma electrónica Geyser Orbe de la secretaría de estado de función pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de interconexión de registro prevé la lista 29-2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas serán los interlocutores para dicha adhesión este secretario secretario general de Ayuntamiento Fernando Cañizares responsable de la unidad informática y Pedro Osorio director DUSI facultad al alcalde afirmar cuánta documentación sea precisa para formalizar la adhesión a la plataforma y notificar este acuerdo a la secretaría intervenciones se aprueba por tanto 15 proposición del concejal delegado de seguridad ciudadana de reconocimiento por servicios destacados a agentes de la policía local sí es propuesta que consta informe por parte de Diego Montes Castro jefe de la policía local intendente y adjunto remito relación de agentes a los cuales ya en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del apartado H del reglamento policial que propone la concesión de medallas por superar 20 y 25 años de servicio en el cuerpo a fin de que se incluyan en el próximo que son José Carlos Pérez Bermúdez 20 años de servicio Víctor Javier López Torres 20 años de servicio José Antonio García Contreras 25 años de servicio y Juan Diego García Dios Ríos 25 años de servicio igualmente también propone al pleno ser premiados por reconocimiento al haber realizado servicios destacados que han contribuido tanto al prestigio de este cuerpo como al beneficio de la ciudadanía son los siguientes don José Carlos Pérez Bermúdez don Francisco Javier Martínez Pérez don José Antonio García Contreras don José María Galvez Torres don Francisco Jesús Galiano La Torre don Juan José Relovo Amoya don Rafael Domínguez Sánchez don Julio Ortiz Martínez y don Sebastián Martínez Ordoña bien intervenciones se aprueba supongo este tema también son después de los asuntos fuera del orden del día hay dos mociones presentadas por el Partido Popular que como se ha ausentado señor secretario nos vamos a la 18 el punto 18 a la proposición de Ciudadanos ¿no? moción de Ciudadanos bien moción del grupo municipal de Ciudadanos relativa a promoción del aceite de oliva frente al aceite de palma Tengo la palabra supongo ¿no? señor alcalde Sí te lo he dicho lo que pasa es que como estaba buscando la otra por si era la otra que sí el señor Erbaz tiene la palabra De acuerdo muchas gracias señor alcalde buenos días a todos los asistentes paso a leer la moción que en este caso traemos relativa a la promoción del aceite de oliva frente al aceite de palma el aceite de palma forma desde hace años una parte importante de nuestra dieta sin que por desgracia tengamos una información explícita de los productos que contienen así como de sus efectos perniciosos para la salud por ejemplo entre los productos donde este aceite está presente de forma continua encontramos los alimentos procesados incluso los preparados infantiles por ende las marcas más conocidas dentro de la industria alimentaria utilizan en sus productos productos de aceite vegetal originariamente el cultivo de aceite de palma africana o aceitera se introdujo en el siglo XX como cultivo intensivo en el sureste asiático y América del Sur zona junto a la parte meridional de África que se ubican los países productores y aunque su principal uso se centra en la producción alimentaria y cosmética su valor en la industria es innegable desde la revolución industrial de hecho su precio por tonelada en el mercado es mucho más rentable que el aceite de oliva de coco o de maní junto a sus bajos costes su aplicación en la producción alimentaria son muy valorados por su consistencia además alarga la vida útil y el conservado del producto a alta temperatura el aceite de palma se mantiene en estado sólido permitiendo la fabricación de margarina manteca y productos lácteos en la industria cosmética es la base para la elaboración de crema barra de labios o maquillaje sin embargo sus implicaciones y efectos sobre la salud merecen una mayor atención por parte de las instituciones sociales políticas y sanitarias está compuesto por un 50% de ácidos grasos saturados relacionados con el aumento de colesterol de baja densidad en sangre más bien conocido como el colesterol malo además la OCDE cifra en 59,3 kg por persona el consumo anual de aceite de palma frente a los 9,2 litros que cada persona consume aceite de oliva razón esta razón de esta elevada estadística es activa en nuestro supermercado que uno de cada dos productos contiene aceite de palma la evidencia científica ha sido contundente en establecer una correlación directa entre el consumo de aceite de palma y el desarrollo de cáncer la prestigiosa revista Nature publicó en diciembre del 2016 las conclusiones de un estudio que se ensayó en Conradones como consecuencia del consumo alimentario de aceite de palma el resultado se anunció que el aceite palmítico o una dieta rica en esta aumenta específicamente el potencial metastásico de las células que inician en este proceso así las células iniciadoras de la metástasis dependen en particular de los lípidos dietéticos para promover el desarrollo de cáncer por lo que un régimen alimenticio sano y equilibrado juega un papel crucial en la salud y el bienestar físico y mental a este contexto podemos añadir las conclusiones de los estudios llevados a cabo por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria quien alertó en la aparición de sustancias genotóxicas y cancerígenas al refinar a temperatura de 200 grados centígrados los aceites vegetales por otro lado la Organización Mundial de la Salud aconseja a las instituciones un esfuerzo y conjunto para reducir los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular un ejemplo de acción conjunta de gobierno industria y sociedad civil la encontramos en la República de Mauricio donde la discusión gubernamental de sustituir como aceite principal de cocina el aceite de palma por el aceite de soja redujo de manera considerable los niveles de colesterol de la población en la última semana las principales cadenas distribuidoras de alimentos de supermercados del país ya están apostando por prescindir de la comercialización de productos procesados con aceite de palma y siempre que sea posible sustituirlos por otro ingrediente saludable ante esta situación los andaluces tenemos la obligación de reivindicar nuestro oro líquido como sustituto saludable del aceite de palma para ello es necesario aprovechar el cambio productivo que va a suponer la industria agroalimentaria y situar el aceite de oliva como única alternativa a los aceites utilizados en los productos procesados las instituciones debemos ser responsables y garantes del derecho de la ciudadanía a la salud pero además debemos trabajar para consolidar y promocionar los productos de nuestra tierra en consecuencia de ello Ciudadanos Linares propone al pleno los siguientes acuerdos que el Ayuntamiento de Linares inste a la Diputación de Jaén Junta de Andalucía y Gobierno Central a poner en marcha una campaña de concienciación de los riesgos del consumo del aceite de palma en los productos alimentarios ejecutar campaña de concienciación de los beneficios del consumo de aceite de oliva virgen extra en los productos alimentarios y realizar una campaña de promoción de alimentos alimentarios fabricados con aceite de oliva Bien, intervenciones Ah, señor Delgado Me da igual el orden Ah, bueno señora Robles que está sola Sí, lo mismo no es que no te había visto La señora Robles Exactamente no pasa nada Lo mismo Muy brevemente decir que Izquierda Unida va a apoyar esta proposición porque nos parece importante ya lleva un tiempo que ha surgido la alarma por el consumo del aceite de palma y yo decir que a mí me mata lo de que se utilice en el chocolate y en las barras de labios y el maquillaje me afecta directamente Entonces, bueno pues que aprobamos la moción y nos parece importante que vayamos tomando conciencia a la sociedad Gracias Señor Delgado tiene la palabra Gracias, señor alcalde Pleno vamos a hablar hoy de reforma constitucional de pensiones de poetas de autónomos del aceite de palma de sucesiones de donaciones que al final se ha quedado y yo creo que me da a mí que este no es el foro pero bueno con todo el respeto yo voy a comentar las mociones hasta que me dé tiempo porque a las 12 me tengo que ir pero si es verdad que me gustaría que habláramos de cosas de Linares pero no solo en el pleno sino en las comisiones informativas donde hay veces que proponemos cosas y bueno y hay veces que encontramos silencio por parte de algunos grupos y si me gustaría que se hicieran un poquito más participativos no solo en el pleno sino en todos los ámbitos donde estamos ¿vale? pero si voy a decir sobre el tema de palma que hace ya tiempo que por ejemplo en casa nosotros no consumimos productos que tengan aceite de palma no porque sean malos sino porque su exceso de consumo produce ciertas enfermedades que todos sabemos en la moción de Quedra Ciudadanos se habla que se utilice aceite de oliva extra el utilizar aceite de oliva extra virgen conlleva que los productos carezcan mucho de su precio el problema del palma que es muy barato por eso que casi todos los componentes de los productos que llevan este tipo se hacen por el tema del coste económico se sustituyen muchas veces por el aceite de girafol que es un poco más caro pero creo que es más saludable pero por supuesto que el aceite de oliva extra virgen sería ya estupendo para cualquier cosa nosotros vamos a apoyar como no puede ser esta moción y nada pues nuestra confianza siempre para que el mercado y lo que comamos pues sepamos que es lo que comemos que es muy importante la información hacer una una campaña desde el ayuntamiento de Linares sería idóneo sobre este tipo de productos pero no sobre este tipo sobre muchos porque no solo es la palma sino un montón de sustancias que se le echan a los alimentos a los vegetales a todo lo que estamos consumiendo que no sabemos muchas veces hasta que no leemos la etiqueta de lo que estamos tomando si realmente viéramos lo que estamos leyéramos realmente todas las etiquetas no que moríamos muchas de las cosas que hoy en día estamos comiendo pero en fin vamos a ver si entre todos podemos hacer algo muchas gracias por el partido socialista señor señor pedro tiene la palabra señor el bar y al grupo de ciudadanos el total acuerdo en la exposición de motivo evidentemente son datos irrefutables los que no los que no hacen apoyarlo y más evidentemente en esta provincia que es la métele la clavija la clavija destrucción ahora no mira a ver si la clavija hombre despacito con contacto con cariño tampoco ahora toda la semana toda la semana que ven iba el pleno lo mismo ahora sí ahora vale 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 bueno simplemente decir que es evidente que en esta provincia tengamos que apoyar una una moción como esta que son reiterados y más que nombrar los beneficios del aceite de oliva pero bueno al final los acuerdos lo que nos hace insta a otras administraciones al cumplimiento de algunas de las peticiones que usted realiza pero sí que me permite y usted lo sabe que forma parte de la comisión aprovechar para decirle que por lo menos desde el ayuntamiento de Linares intentamos realizar actividades en relación a este como ha sido esta semana donde hemos tenido la sexta edición de la semana nutricional entre ellos había algunos de los eventos que iban destinados a que contienen los alimentos y por tanto por parte de la concejalía de salud en este caso hemos reiterado también la educación en el contenido alimenticio con todo lo que ha conllevado esa semana nutricional por supuesto que también recordad que desde el año pasado contamos con la jornada del aceite de oliva virgen extra con la línea de escolares con la línea de profesionales la cual ya este año estamos trabajando en la segunda jornada que nos permita evidentemente desarrollar y mejorar estas condiciones y de lo que estamos hablando como los acuerdos en este caso son generales y supuesto que la moción pues pretende reforzar las concreciones y las acciones que se han llevado hasta ahora pues desde el grupo socialista como digo pues vamos a apoyar esta moción y como le digo con el total acuerdo de esa exposición de motivos y evidentemente pues escuchando las concreciones que deben seguir la moción que presentan ¿vale? Muchas gracias en primer lugar agradecer a todos los grupos su apoyo a la moción simplemente algunas cosas que responder en principio para el señor Delgado usted dice que el aceite de oliva encarecería encarecería los productos sepa usted que el más del 83% del aceite de palma que se importa en España procede solamente de dos países de Malasia y de Indonesia en este caso Indonesia además con casi el 70% de la importación lo que crea un monopolio es decir si mañana ocurre un golpe de estado en otros países y deciden encarecer el precio del aceite de palma nos encarecen cualquier producto que hagamos en cualquier caso le agradecemos su apoyo y en cuanto al señor San Pedro sabemos las jornadas que se hacen en cuanto a nutrición lo único que queremos es alguna campaña más específica en este sentido es decir no solamente en cuanto a lo que es el aceite de oliva en sí sino el que sea sustitutivo del aceite de palma en cualquier caso le digo igualmente le agradecemos su apoyo bien pasamos a la votación no es necesario porque tiene el apoyo unánimo vota a favor que vamos a querer los de Jaén ¿verdad? bien punto número 19 moción del grupo municipal de ciudadanos relativa a la ley de reforma urgente del trabajo autónomo bien paso nuevamente a leer la moción literalmente los trabajadores autónomos conforman en España un colectivo de más de 3 millones de personas lo que supone un 18,3% del total de los trabajadores dados de alta en la seguridad social como en el primer semestre del 16 los autónomos generaron más de 107.000 puestos de empleos netos esto supone un 27,6% del empleo generado durante el 2016 por tanto podemos decir que uno de cada cuatro empleos que se forma en nuestro país se le atribuye al trabajo autónomo el trabajo autónomo presenta por tanto un importante peso específico en el mercado de trabajo que se bien durante años la crisis experimentó un significativo descenso ha demostrado una importante capacidad de recuperación y un enorme potencial en cuanto a su generación de empleo estas cifras esconden una realidad mucho más dura mientras que en el total de alta ascendió a más de 665.000 en el año 2015 el número de baja de autónomos del mismo año fue de 625.000 una cifra excesivamente alta que denota la dificultad de supervivencia a la que se enfrenta la autónoma y su vulnerabilidad en los cambios del ciclo económico en general la medida implementada hasta ahora ha sido más orientada a estimular el aumento del flujo de entrada en el mercado de trabajo del autónomo que a mejorar las posibilidades de supervivencia de las empresas y su crecimiento no se han planteado problemas de fondo a los que se enfrenta el autónomo ni se han llevado a cabo reformas estructurales necesarias para que el autónomo de nuestro país deje de ser algo heroico para ser algo más lógico y que el colectivo deje de ser tratado como trabajadores de segunda y tenga voz propia ante las instituciones las trabas administrativas y los elevados costes de cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda y la seguridad social junto con las excesivas cargas económicas que soportan y que no se adaptan a la incertidumbre que un ingreso variable propio de su actividad genera y la protección social que aún dista mucho de las que disfrutan los asalariados son algunos de los problemas que deben ser tratados con urgencia en materia de seguridad social se debe considerar que la indiosicracia de un autónomo no tiene nada que ver con la de un asalariado sus ingresos no son fijos son inciertos y variables en el tiempo como lo es su actividad y por tanto no tiene sentido que sus obligaciones con la seguridad social si lo sean los autónomos necesitan protección social pero ésta no puede ni debe ser una amenaza a su sostenibilidad actualmente autónomos con pérdidas o rendimientos netos muy reducidos inclusive por debajo del salario mínimo se ven obligados a asumir costes fijos a la seguridad social que resultan insostenibles en el caso de no ser beneficiario de alguna bonificación prevista en la ley 20 del 2007 el autónomo tendría que abonar una cuota de base mínima de 294 euros al mes la cual es generalmente inasumible para estos autónomos la penalización además por no abonar en dichos plazos la cuota es excesiva al elevarse a un 20% el recargo del ingreso de esa misma cuota lo cual nos parece un tratamiento no siempre justificado por parte de la administración al autónomo también parece injustificado que el autónomo deban cotizar por el mes completo independientemente de los días que hayan estado dados de alta en ese mes asimismo los autónomos han visto tradicionalmente frustradas sus peticiones en materia de protección social y siguen enfrentándose a una serie de impedimentos a la hora de acceder a ciertos derechos sociales como es el caso de la conciliación laboral a la que se enfrentan estos trabajadores para la mujer en España además el reto es casi imposible ser madre y autónoma al mismo tiempo para confrontar esta injusticia es imprescindible abordar una mejora de la cobertura de protección para la maternidad de la mujer autónoma por otra parte en el ámbito fiscal la administración tributaria debería facilitar la liquidez del autónomo y no imponer cargas formales que además la dificulten el autónomo está sujeto a una peor financiación hace enfrente a una elevada tasa de morosidad y a una mayor carga financiera de este impuesto sobre el valor añadido al tener que anticipar en numerosas ocasiones el impuesto de vengado de sus clientes sin haberlo cobrado así como una mayor dificultad para conseguir financiación bancaria debido a la exigencia de avales y al limitado patrimonio personal de muchos de ellos teniendo presente todo lo anterior resulta necesario abordar con profundidad la situación actual de los trabajadores autónomos en España y en particular las condiciones que definen el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomo este objetivo requiere una reforma de alcance y profundidad sin perjuicio de lo cual puede y debe procederse a una serie de reformas urgentes en materia de trabajo autónomo cuya necesidad se encuentra sobradamente contrastada y ha sido objeto de reclamación recurrente por los trabajadores autónomos y por las asociaciones profesionales que lo representan esta reforma debe ser dirigida a reducir las cargas administrativas que soportan facilitar el emprendimiento clarificar su fiscalidad y avanzar en la equiparación de su protección social frente a los que poseen los trabajadores de cuenta ajena en consecuencia de esto Ciudadanos propone el pleno lo siguiente instar a todos los grupos parlamentarios constituidos del Congreso de los Diputados y el Gobierno de España tramitar con la mayor brevedad posible la ley de reforma urgente de trabajo autónomo aprobada en noviembre del 2016 muchas gracias señora el bar intervenciones señora Robles por Izquierda Unida para próximas mociones hacen ustedes referencia a la conciliación laboral y familiar que tienen en cuenta las mujeres autónomas y luego en específico a las mujeres autónomas diciendo que es casi imposible ser madre y autónoma yo diría que incluso ser mujer y autónoma ya es bastante complicado y me parece bien la cita pero yo les recomendaría que utilizaran el lenguaje inclusivo porque hace mucha referencia a los autónomos y también hay como ustedes hacen referencia un gran número de mujeres autónomas simplemente es una recomendación no que lo cambien el texto ahora ni nada de eso gracias muchas gracias señora Raúl señora Parra por el Partido Social perdón señor Delgado el señor Tortosa y el mío con los no escritos de derecha a esta moción también me gustaría que cuando se llegan los acuerdos pues se insta la Junta de Andalucía que no puede ser de otra manera porque también es competente en asuntos de materia de empleo y sobre todo en las subvenciones que tienen destinadas a los capítulos destinados a la ayuda autónoma que todo lo que venga siempre se agradece le voy a hablar desde el punto de vista de un autónomo profesional que sufre en sus carnes lo que es estar combatiendo día a día para llevar un negocio adelante y es que cada día es más complicado más complicado porque aunque ha mejorado mucho el tema de las situaciones en las que no puedes estar en el trabajo pues no hay nada que realmente te ampare y lo que te ampara es tampoco que muchas veces hasta malo tienes que ir a trabajar porque no te queda otra si es verdad que hay una cantidad de trabas sobre todo las declaraciones fiscales trimestrales y anuales que seguro que el que me esté escuchando que sea autónomo sabe de lo que le estoy diciendo que nos genera un trabajo un sobreesfuerzo añadido a lo que es llevar el negocio adelante y aparte un coste porque al final lo tienes que derivar en otras empresas para que te lo hagan y no se nos facilita a los autónomos que se tengan que hacer las declaraciones en vez de trimestrales pues semestrales que sería lo más idóneo incluso si nos ponemos actos anuales pasa que el papá Estado pues siempre quiere el dinero por adelantado y necesita pagar sobre todo las declaraciones de IVA y en fin eso es lo que sobre todo nos genera más costes económicos pero luego a la hora de poder contratar a cualquier persona en los negocios se supone que por ejemplo tener dado de alta a un administrativo cuatro horas te resulta como mínimo mil y pico euros al mes eso es un negocio un autónomo que genere o que acaba de empezar su negocio casi nunca lo puede soportar y es muy difícil la contratación hay que incentivar también la contratación de los autónomos para personal dependiente de esos autónomos por cuenta ajena hay que incentivarla y eso no se está haciendo hay también trucos en cuanto a lo que ha dicho el señor Elvada de que una persona que necesita dar de alta medio mes y tiene que pagar la cuota entera hay también trucos que es darse de alta en una cooperativa digo por si alguna vez se os da el supuesto te das de alta en una cooperativa y ellos facturan en tu nombre con lo cual haces el trabajo sin tener que pagar las cuotas autónomos ya claro los autónomos se buscan las trequiñuelas para poder sobrevivir porque hay veces que a lo mejor te sale un trabajo una vez al mes y dices ¿y ahora qué hago? me doy de alta en un autónomo pago la cuota entera te sale lo comido por los servidos entonces se dan de alta en cooperativas y esas cooperativas las facturan por el trabajo de ese día por ejemplo lo dan de alta ese día y por lo menos se puede sobrevivir si es verdad que hay mucho por hacer y que creo que entre todos podemos ayudar a que este colectivo mejore porque sobre todo es uno de los motores más importantes de este país y si no los cuidamos si no los mimamos pues al final cierran sus negocios se pierde empleo y yo creo que perdemos todo es decir que vamos a apoyar la moción como no puede ser nos gustaría que se leíste también a la Junta de Andalucía porque no está además y está cualquiera que tenga que poner dinero en cualquier sitio muchas gracias muchas gracias señor Delgado señora Parra por el Partido Socialista muchas gracias yo creo que esta es una de las mociones que suscita consenso y que también nosotros vamos a apoyar porque realmente las mujeres y los hombres que son autónomos pues se han convertido en náufragos a la deriva en esta crisis que le ha golpeado la crisis le ha golpeado en la línea de flotación porque es verdad que estas personas que actúan o que ejercen como autónomos realmente no tienen ese bote salvavidas que han tenido otros trabajadores me refiero y ya habéis hecho referencia en vuestras exposiciones pues al hecho de que cuando no le pagan cuando tus pagadores no te pagan y eres autónomo pues eso no se tiene en cuenta y que hay que cumplir con todos los deberes que marca el Estado como es el caso del pago del IVA aunque no lo hayas percibido o el pago de la cuota de la seguridad social que también se penaliza con un 20% o sea que es muy difícil poder dar respuesta a toda esta presión fiscal que se ejerce sobre hombres y mujeres que son autónomos y también lo resaltaba Ciudadanos en su moción es casi un acto de heroísmo ser autónomo porque hay que confiar en tu propio trabajo en tu esfuerzo en tu destreza para llegar a fin de mes y ello conlleva que lo que hoy en día es la espina vertebral de la economía española que son los autónomos sin embargo nos encontramos con el hecho de que están sometidos a una enorme presión fiscal que su protección social tampoco es comparable con la de un trabajador por cuenta ajena y que por tanto ese autoempleo que debería generar empleo no genera el empleo suficiente pues básicamente porque no se han adoptado medidas que conlleven esa atención integral a las personas autónomas señalar también que el trabajo autónomo en este momento está muy vinculado a la gente joven y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando otras puertas se cierran pues esta puerta por lo menos está en la voluntad de una persona de abrirla y hemos asistido como hemos vuelto a aprender geografía a golpe de exilio como el futuro de muchos de nuestros jóvenes ha empezado en una sala de embarque o en un pasillo interminable del aeropuerto más cercano y a todo ello se suma que cuando en la provincia de Jaén se creó la universidad muchas familias pues vieron sus sueños cumplidos sus hijos iban a estudiar pero a pesar de que muchos de ellos han cumplido con ese requisito de calidad y de excelencia que se le pedía pues este país le ha entregado un bono de salida todo esto en gran medida se podría paliar con esta ley integral que se va a abordar por parte del gobierno en el Congreso yo en este caso pediría que por lo menos nuestros grupos que son mayoritarios en el arco parlamentario apoyen esta moción esta ley esta ley integral en el Congreso y al mismo tiempo también es cierto y en este caso se lo digo al señor Delgado que también está en trámite una ley en Andalucía una ley de emprendimiento donde los distintos colectivos entre ellos ATA pues está desde que se dio el borrador en 2015 están trabajando para lograr también ese consenso porque hay algo muy importante no se puede legislar para los autónomos si realmente no han participado los autónomos sería absurdo sin contar con ellos que legislaramos y que solamente le dejáramos el espacio para que pudieran hacer alegaciones entonces el espacio hay que dárselo antes antes de que esa ley pues se convierta realmente en una norma de obligado cumplimiento decir también y eso lo conocen pero me parece que es importante descender a lo local hablaba antes el señor Delgado veo muchas mociones pero no se habla de Linares yo creo que esta esta moción si habla de Linares son muchas las personas de Linares que han optado por ser autónomos y también es importante conocer que desde el equipo de gobierno y también con su apoyo en muchísimas ocasiones pues estamos fraguando una atención especial para los autónomos de manera que hemos puesto en marcha una iniciativa que como saben se llama Emprender en Linares una iniciativa que conlleva atraer talento convertir Linares en ciudad del conocimiento que conlleva un ecosistema empresarial donde ya contamos no son promesas sino realidades con una serie de infraestructuras como es el campo científico tecnológico como es el centro de innovación como es CTMESP que ahora en esta semana va a celebrar ya sus 10 años de puesta en marcha hablamos de ese vivero de empresas de la incubadora de la próxima incubadora de o fábrica de 4.0 en definitiva de un ecosistema que se acompaña con una serie de servicios de acompañamiento a la empresa y al emprendedor desde la formación a medida pasando por el co-working por la asistencia técnica por la mentorización hablamos de financiación veíamos el otro día en la comisión donde habrá también un punto de madurez de las empresas donde puedan acceder a esos posibles financiadores que pueden llevar a cabo los proyectos que se están incubando aquí en Linares y hablamos también y lo conocen por las comisiones de fomento de ayudas para todos los emprendedores ya no es necesario que sea de empresas de carácter tecnológico o de alta innovación estamos hablando también ahora mismo vamos ya a conceder ayuda a empresas y ya se conocen cuáles son esas empresas hasta 3.000 euros por la contratación de personas esa manera de que el autoempleo genere empleo desde lo local desde nuestro ámbito competencial pero creo que todos tenemos que sumar y al mismo tiempo también estamos ya en resolución de esas ayudas para emprendimiento para los primeros pasos que dan las empresas y hasta 1.800 euros en definitiva yo creo que desde aquí estamos apuntalando en la medida de nuestras competencias y de nuestro presupuesto a los autónomos y a las autónomas y solamente pues insistir en la idea que expresaba al principio que aquí tenemos que estar todos a una escuchar a las personas sé que la corporación me parece que hay dos personas que son autónomos entonces pues creo que la iniciativa y las propuestas que vienen de su mano pues además de contar con la experiencia pues cuenta también con el ámbito de su círculo de de personas que que comparte las mismas dificultades y los mismos retos muchas gracias nuevamente agradecer a todos los grupos su apoyo a la a la moción en cuanto a lo de instar a la Junta de Andalucía nosotros no tenemos ningún tipo de problema porque la Junta de Andalucía aborde todas las reformas de manera urgente en ayuda al autónomo pero es verdad que en esta moción en sí se trataba de que se tramitara de manera urgente la ley que ya está aprobada en el Congreso de los Diputados de noviembre en cualquier caso tampoco tenemos problemas por instar a la Junta de Andalucía a que lleve a cabo todas las reformas que sean necesarias para ayudar al trabajo de autónomo y decía señora Parra que esta moción tenía muchas quebas colinares nosotros ya lo dijimos en las ruedas de prensa que sí tiene muchas quebas colinares nosotros hemos sacado datos de que hay aproximadamente unos 1600 autónomos en la ciudad lo que corresponde casi más de un 60% de las de las empresas que hay con lo cual que esta reforma sea tramitada de manera urgente no solamente es bueno para para el país que lo es pero muy especialmente para esta ciudad que falta falta le hace le repito le agradecemos a todos los grupos su apoyo y ojalá este consenso que hoy hemos visto aquí en esta materia lo podamos ver en otros foros como el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía porque no iría no iría mucho mejor muchas gracias no hay votos en contra ni abstenciones siguiente proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la pobreza energética señora Robles tiene la palabra gracias señor alcalde un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda la pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes los ingresos familiares los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza vulnerabilidad y desigualdad energética el 11% de los hogares españoles es decir 5,1 millones de personas se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años desde 2012 a 2014 Andalucía Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética asimismo este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6% es decir 2,6 millones de personas dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas además este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas este estudio también pone de manifiesto como no solo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada sino que además existe también una relación en el sentido contrario los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética así en el año 2014 el 8% de los hogares con alguna persona con mala salud en el hogar se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada frente al 10% de los hogares que no contaba con ninguna persona con mala salud bajo este indicador prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud el estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno es decir más de 7.000 personas en esta época del año la Unión Europea también comparte este diagnóstico y ya en las directivas de 2009 barra 72 y 2009 barra 73 del mercado interior de electricidad y gas respectivamente se plantean exigencias que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 2011 sobre la pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política sobre energía y en un posterior dictamen de 2013 por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética el mismo Comité Económico y Social Europeo manifiesta que la energía es un bien común esencial debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas que permite a cada persona tener una vida digna mientras que carecer de él provoca dramas añade que la pobreza energética mata física y socialmente por otra parte el Estado español es el país de la Unión Europea del grupo de los 27 con los precios de electricidad más caros después de Malta y Chipre según datos de Cruz Roja de 2012 en dos años el gas se ha incrementado el 22% la luz el 34% el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23% según Eurostat desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de media 105,1% 100% más entre 2007 y 2012 un 49% más si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos en el caso del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100% lo que unido a la crisis económica agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los costes de suministro el Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales el Estado debería mejorar el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar laboral también habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano como ya hacen otros países la reforma del mercado energético emprendida por el gobierno no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias la teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico sino todo lo contrario la cuestión no resulta la cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor mientras el gobierno mira para otro lado existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética aseguran el suministro en momentos críticos se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío a consumidores vulnerables es decir a aquellas personas que por razones de edad salud discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las empresas eléctricas y las de gas desde la consideración de servicio público de este sector frente a su actual estatus de suculento negocio para las grandes compañías de energía eléctrica y gas por todos los puestos quien suscribe en nombre del grupo municipal de Izquierda Unida propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos uno el ayuntamiento de Linares exige al gobierno de la nación el cambio del marco legislativo para que la electricidad su producción distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y en concreto para prevenir la pobreza energética regulando el sistema de suministros básicos del hogar incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos el ayuntamiento de Linares exige al gobierno de la nación la titularidad y gestión pública de las infraestructuras de distribución eléctrica con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas el ayuntamiento de Linares exige la modificación de la ley 37 barra 1992 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico el ayuntamiento de Linares se compromete a elaborar un plan contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar prevenir y corregir las situaciones detectadas y quinto dar traslado de estos acuerdos al gobierno de España y a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados ¿por dónde empezamos? señor Arbá estamos cerca por ciudadanos tiene la palabra muchas gracias señor alcalde bien nosotros somos muy conscientes de la situación dramática que actualmente puede estar pasando muchas familias a la hora de pagar los recibos energéticos se han hecho reformas al respecto pero creemos desde Ciudadanos que se ha hecho de una manera más paliativa que erradicativa el bono social que actualmente se aplica tiene muchas deficiencias se aplica básicamente a familias numerosas sin tener en cuenta su renta nosotros creemos que tenemos que identificar qué familias o qué unidades familiares son las que están en riesgo de exclusión mediante un trabajo una certificación de servicios sociales y teniendo en cuenta en todo caso el nivel de renta de estas familias por otro lado también creemos que una vez subvencionado el recibo hay que definir a quién se le carga el recibo porque en muchos casos se ha tratado de cargarlo sobre la empresa y la mayoría de las veces eso lo ha tumbado un juez o en el mejor de los casos si lo ha asumido la empresa al final se lo ha atribuido al resto de los consumidores creemos que debe ser desde los presupuestos públicos donde se subvencione ese recibo pero además creemos que son medidas paliativas y lo que tenemos que tratar es de erradicar el problema ¿cómo se puede erradicar en el problema a largo plazo? invirtiendo en medidas de eficiencia energética por ejemplo o bien promoviendo el autoabastecimiento energético de las casas creemos que esa es la diferencia entre paliar y erradicar el problema y nosotros estamos más por erradicar que por paliarlo a corto plazo aunque sabemos que a corto plazo es necesario ya que hay muchas familias en ese estado así en ese sentido nosotros le hemos presentado una serie de enmiendas a los acuerdos el resto de los grupos tienen una copia de la enmienda que se le presentó a Izquierda Unida y resumiendo básicamente en el punto primero lo que queremos es definir un poco que son suministros eléctricos de primera necesidad es decir definir que es gas que es electricidad y que es caputano por ejemplo por otro lado queremos en ese punto primero también queríamos añadir que se hicieran las modificaciones normativas suficientes para que los operadores privados no interrumpan el suministro eléctrico a este tipo de familias mediante la certificación de servicios sociales la que hemos comentado anteriormente tenemos una sustitución también en el punto tercero que va también encaminada a definir exactamente que son bienes de primera necesidad electricidad gas y agua y por último queríamos añadir dos puntos más el primero sería impulsar una auditoría a las compañías eléctricas lo que queremos es saber exactamente cuáles son los costes reales de generación de esa electricidad y que esta transparencia tiene por tanto el mercado eléctrico y si los precios que ellos fijan y por otro lado si queríamos encomendar un informe a la agencia de evolución y calidad en cuanto a los resultados de las distintas reformas del sector eléctrico que ha tenido lugar en la pasada legislatura y si esas implicaciones han sido positivas o negativas hacia los consumidores entonces bueno desde Ciudadanos pues nos gustaría que atendiera estos puntos que hemos esta enmienda que hemos incluido ya que en el Congreso los diputados ustedes la admitieron la aprobaron sin ningún tipo de problema con lo cual entiendo que no debería haber problema muchas gracias muchas gracias señor Alba señor Delgado si muchas gracias vamos a ver después a la moción principio señora Robles pues vemos bien el contenido de la misma acepción del tema de la nacionalización de las empresas eléctricas puesto que estamos en la comunidad económica europea y el tema de la nacionalización de las empresas no se puede dar y aparte de la experiencia que vemos en aquellas dictaduras las que ustedes apoyan en que tienen nacionalizado el servicio eléctrico y allí no tiene luz ni el tato sí decirle que en cuanto a los acuerdos estamos de acuerdo con el punto número uno no en cuanto al punto número dos el tres también el cuatro también y el cinco estamos de acuerdo pero siempre que se le dé traslado de todo menos del punto número dos con lo cual si aceptan ustedes eso pues nosotros o si no pues me gustaría que se por el secretario ahora se nos informara si se puede votar punto por punto de acuerdo y nosotros votaríamos el todo menos el punto número dos ¿de acuerdo? Gracias Muchas gracias señor Delgado Nosotros señora Robles vamos a votar nuestro grupo va a votar a favor de su propuesta ya sabe usted que de hecho tanto la Junta Andalucía ya hizo un programa específico sobre todo para familias que no podían no tenían recursos necesarios para para no solamente la luz sino también el agua ¿no? para los suministros básicos vitales hay un programa que ahora mismo está llevando los servicios sociales que ha venido a ampliar el propio servicio y a incrementar la cuantía por parte del Patronato Municipal y Bienestar Social para paliar el déficit que tienen estas familias para poder tener ya no solamente luz y gas sino también incluso la propia agua así que nuestro grupo va a votar a favor de su propuesta yo creo que la sintonía de este pleno parece ser que una vez que ya se ha estabilizado todo parece ser que hay buena sintonía por parte de todos los miembros corporativos para aprobar las distintas mociones y yo creo que eso es lo que enriquece la vida política ¿no? el que llevemos sobre todo estas propuestas el que estemos todos de acuerdo porque al fin y al cabo todos nuestros ciudadanos son los que se van a beneficiar con ellas así que cuente con el voto afirmativo de nuestro grupo muchas gracias señor apoyo de los grupos del grupo del peso en este caso a favor sin ninguna o sin matizaciones para sustituir o para añadir en las enmiendas que nos presenta Ciudadanos yo decirle que aceptaríamos aceptaríamos añadir los dos puntos el punto quinto y el punto sexto que habla de la auditoría y de la elaboración del informe por parte de la agencia de evaluación y calidad no tenemos inconveniente en añadirlos y en cuanto a los puntos que proponen de sustituir no estamos de acuerdo en sustituir porque nosotros en el punto número uno no no instamos al gobierno sino que le exigimos dependemos que el ayuntamiento le exija al gobierno creemos que el asunto es lo suficientemente importante y de calado social como para exigir al gobierno y no estaríamos de acuerdo en sustituirlo por instar si podríamos añadir si les parece añadir el gas butano que es lo que ustedes proponen en la enmienda en el punto a y y tampoco sustituir con el punto b porque es que a nosotros el punto número uno en realidad todos los acuerdos lo que recogen es una un pronunciamiento ideológico de izquierda unida entonces no lo no lo vamos a sustituir si podemos como le digo añadir en esa cuestión el gas butano y en el punto número tres que también proponen sustituir no sustituir pero si añadir el agua aunque teniendo en cuenta que el agua también habría que tratarlo porque es de gestión municipal aunque aquí se refiere solo al IVA ¿no? solo al impuesto de entonces añadir añadir el agua en ese punto como servicio también y como importante también para 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 la el desarrollo y para eh paliar eh aunque sabemos yo coincido con usted lo que pasa es que la situación es a veces tan dramática que hay que paliar pero es verdad que hay que pensar en erradicar y en tomar las medidas necesarias para que esta situación no no se dé la situación de pobreza energética ¿no? porque es dramática pero si es verdad que hay hay circunstancias ahora mismo en las que hay que en las que hay que paliar esa situación por lo tanto si ustedes aceptan así pues estamos de acuerdo podríamos hacerlo así con respecto al señor Delgado pues no no vamos a retirar el punto 2 nosotros planteamos la moción entera con todo como digo que los acuerdos son pues también recogen un pronunciamiento ideológico como no puede ser de otra manera para nosotros es que la nacionalización de los servicios públicos es una cuestión de de principios y como digo de de ideología y luego bueno nosotros apoyamos sistemas democráticos elegidos legítimamente por los pueblos y como ya le he dicho en otras ocasiones pues no no voy a entrar a debate en ese asunto podemos entrar en otra en otra ocasión y en otro momento y ya está de nuevo reiterar el agradecimiento por el apoyo a la moción a la proposición gracias muchas gracias señora Robles nos pasamos a votar solicitamos que se voten los puntos uno por uno en la moción si la proponente lo acepta está pidiendo el señor Tortosa votar los acuerdos uno a uno si si usted está de acuerdo que la proponente no que yo yo presento la moción tal cual está con la con la con la adición o con la la inclusión de los puntos que propone Ciudadanos y los cambios esos que hemos dicho que en los puntos uno y tres pues la proponente señor secretario se estableció así en el reglamento se dictó en el pleno la voluntad de la proponente si señor Delgado si bueno para decir que vamos por lo menos este concejal va a votar en contra de esta moción puesto que no estoy de acuerdo con el punto número dos y si no se admite que se vote uno a uno pues lamentablemente vamos a tener que romper el consenso ¿de acuerdo? por lo menos yo mi compañero no sé lo que va a hacer pero el servidor va a votar que no ¿vale? muy bien pues voto a favor de la propuesta tiene que aceptar si no la enmienda la ha aceptado pero conforme no conforme indicado en la proponente ¿no? si aceptamos tal y como ha dicho la proponente sí propuesto a favor de que nosotros estamos a favor de la enmienda de Ciudadanos pero no sé si hay que votar aparte no, no, no la moción se vota una vez que ya pues voto a favor de la propuesta dos votos en contra y ninguna abstención muchas gracias pues la siguiente moción proposición del grupo municipal de Izquierda Nida para el resarcimiento de la memoria del poeta comunista Miguel Hernández Gilaver señora Roble tiene la palabra así como su militancia en el partido comunista de España su contribución a la lucha antifascista durante la guerra civil española y su compromiso social con la población más desfavorecida plasmado en diferentes obras literarias como son Vientos del Pueblo Las nanas de la cebolla El niño yuntero El rayo que no cesa o el hombre acecha Hernández es sin duda alguna uno de los principales exponentes junto con Rafael Alberti María Teresa León Federico García Lorca María Zambrano Luis Buñuel Luis Cernuda Rosa Chacel de la estrategia comunista de unir a la clase obrera con el mundo de la cultura alianza de intelectuales antifascistas para la defensa de la cultura Las personas antifascistas con el PC a la cabeza sabían que solo a través de la cultura y la formación se podría acabar de forma definitiva con la amenaza del fascismo en este país Continuando con la estrategia puesta en marcha por el Frente Popular en el Gobierno del Estado de una inversión en educación y alfabetización sin precedentes en la historia de este país Escuelas y universidades frente al muerte a la inteligencia del ejército fascista Terminada la guerra civil Hernández es detenido cruzando la frontera de Portugal por la policía fascista de Salazar y entregado al Gobierno de Franco siendo condenado a pena capital por su pertenencia al Partido Comunista y su participación en el Frente Popular como comisario político fundamentalmente en el Frente de Jaén pena que más tarde sería conmutada por 30 años de prisión para evitar una mitificación de su figura como había ocurrido con Federico García Lorca aunque las torturas y las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los presos y las presas republicanos en las cárceles le provocaron diferentes enfermedades que finalmente acabaron con su vida en el presidio de Alicante el 28 de marzo de 1942 a los 32 años de edad quedando para siempre su legado literario sin duda alguna una de las mayores vergüenzas para este país en relación con Miguel Hernández es que cumpliéndose este año el 75 aniversario del asesinato del poeta aún siga estando condenado judicialmente por el tribunal de prensa cuya sentencia arguye ratifica el procesamiento de Miguel Hernández y la ver con todas las consecuencias legales por estimar plenamente acreditado que dicho individuo de tendencias notoriamente contrarias al movimiento nacional desarrolla apenas iniciado este una activísima labor literaria en contra de los ideales que lo encarnan injuriando tanto a sus ideales como a sus figuras más prestigiosas apareciendo como firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el extranjero la idea de que tan glorioso movimiento no era sino una vulgar invasión plagada de crímenes sentencia que sin duda alguna debería de avergonzarnos a todas las personas demócratas y preguntarnos cómo se ha llevado a cabo la reparación de las víctimas de la guerra civil y del fascismo en este país desde Izquierda Unida y el Partido Comunista de España creemos que hay argumentos jurídicos sobrados para llevar a cabo la anulación de esta sentencia argumentos esgrimidos en el recurso de revisión interpuesto por la propia familia del poeta en 2011 pero en el caso de no ser así debe de ser la gestión política en el Congreso de los Diputados quien tenga que hacer las modificaciones legales pertinentes para dar fin a esta situación de injusticia histórica por todo lo expuesto quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos el Pleno del Ayuntamiento de Linares reconoce al poeta comunista Miguel Hernández su compromiso social durante la guerra civil española y su lucha por la libertad y la democracia de este país el Pleno del Ayuntamiento de Linares condena el asesinato del poeta comunista lamenta la pérdida humana que esto supuso así como la pérdida inmaterial de un referente cultural de este país el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de España a llevar a cabo los trámites necesarios para la anulación de dicha sentencia condenatoria y a reparar jurídicamente la memoria del poeta comunista Miguel Hernández dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia de España y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados mi grupo va a votar a favor de esta moción no por la ideología de Miguel Hernández ni tan siquiera por su figura como poeta que creemos que trasciende su ideología sino por ser una persona que ha sido perseguida por eso mismo por su ideología y en ese sentido nuestra formación está en contra de que a nadie se le persiga por su ideología sea donde sea y sea en el sentido que sea por tanto nosotros vamos a votar a favor señor Delgado no me ha quedado claro en la moción si este señor era comunista o no pero bueno poeta yo creo que era poeta en fin pero no me lo aclara usted si era comunista es que no lo he escuchado bien nosotros nosotros no vamos a abstener porque yo es que todo lo que huele a comunismo sobre todo el comunismo que defiende esta señora que está ahí sentada a mí me entra por el cuerpo no sé que me entra una cosa muy rara y entonces no lo vamos a aprobar porque porque es que no entiendo que se quiera mezclar a un ilustre poeta de este de este país con el partido comunista pero sobre todo el partido comunista que defiende esta señora y que ya vimos en su día que es lo que defiende defiende en maneras que no son lógicas en un estado democrático como el que tenemos actualmente entonces yo no nos queda más que otra que decir que no lamentar que se traigan este tipo de emociones porque se podrían ver antes de para que no cause esta sensación y esta negativa de estos dos concejales que estamos aquí sentados puesto que la verdad es que me causa mucho respeto este señor que creo que que sería juzgado y fue juzgado injustamente y sentenciado injustamente con lo cual no estoy de acuerdo con lo que ocurrió ni con ningún sistema dictatorial ni con el que defiende usted tampoco de en Cuba ni en Venezuela por supuesto que no ni con el que hubo aquí y vamos a votar que no no puede ser de otra manera muchas gracias señor alcalde y buenos días a todos el gran filósofo comunista Manuel Sacristán que fue el mayor exponente del pensamiento marxista en España en el año 60 y 70 y hasta su muerte en el año 85 fue a ampliar estudios a la universidad de Münster en Alemania y allí realizó su tesis doctoral sobre el filósofo alemán Martin Heidegger Martin Heidegger es uno de los grandes exponentes de la filosofía contemporánea del siglo XX pese a quien pese lo es guste más o menos pero lo es y Sacristán hizo elegir hacer su tesis cuando justamente cuando estaba afiliándose al partido comunista sobre este filósofo Martin Heidegger en el 1945 fue expulsado de la universidad por su adhesión al nacionalsocialismo posteriormente fue repuesto en su cargo hasta su muerte en 1976 ya de mérito y Sacristán que era un gran pensador y que era una persona muy inteligente nunca nunca dejó de admirar críticamente a Heidegger igual que a tantísimo porque era un gran germanófilo a tantísimo a la filosofía alemana en general independientemente de ideología porque cuando la cultura es real es universal independientemente de la ideología de quien la presente de quien la divulgue y además una visión filosófica no garantiza una política Heidegger ha sido defendido no defendido sino estudiado interpretado por filósofos de izquierda por filósofos de derecha por filósofos postmodernos por filósofos postmodernistas es un ejemplo que quería poner sobre las relaciones en muchas centros de cultura y política a veces en determinadas situaciones no quedan muy claras desde luego yo estoy a favor de la moción y la voy a votar la moción tal cual no tengo ningún problema porque Miguel Hernández era comunista y eso desde mi punto de vista no tiene nada de malo era comunista y efectivamente fue ignominiosamente condenado e ignominiosamente asesinado aunque no fuese asesinado directamente como Federico y además el fascismo en este caso nos privó no solo de la vida de dos grandes artistas uno con apenas 30 años o 31 años y el otro con 38 sino que además la pérdida inmaterial que eso supuso de lo que que podían haber hecho estos dos titanes de la poesía si no hubiesen sido asesinados de esa manera como digo Miguel Hernández no directamente pero si por los malos tratos que sufrió en la cárcel en los últimos tiempos por tanto obviamente voy a votar a favor de la moción como decía todo el mundo además los que estamos aquí y en general es ampliamente conocido mi posición acerca de la memoria histórica acerca de la guerra civil acerca de 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 los posicionamientos ideológicos en esta cuestión pero el propio Miguel Hernández el propio Miguel Hernández como apuntaba el señor Alvaro nos da también la dimensión real de lo que es una cultura universal y nos da la dimensión trágica de lo que supone por mucho por mucho que uno esté comprometido con una ideología por mucho que uno esté comprometido con 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 un posicionamiento ideológico y metido además en un conflicto trágico y horrendo como fue la guerra civil española como decía el propio Miguel Hernández nos da la dimensión trágica y por tanto universal universal de lo que supone al final una situación de violencia que venga de donde venga las situaciones al final son absurdas y que lo único que traen es dolor vengan de donde vengan como se ha apuntado y puesto ya el pie en el estribo dicho cervantinamente el propio Miguel Hernández en aquel cancionero romancero de ausencia al final de su vida pues nos daba la dimensión trágica de lo que realmente había sido su vida y lo que había sido la vida de tantos españoles y no y no solo españoles y españolas durante la tajera de guerra civil y decía esto tristes guerras si no es amor la empresa tristes 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 armas si no son las palabras tristes 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 hombres si no mueren de amores tristes tristes muchas gracias señora garcía por el partido socialista tiene la palabra gracias señor alcalde buenos días señores y señoras y señores concejales públicos yo creo que aquellos que que condenaron a Miguel Hernández quisieron amordazar la voz del poeta pero no pudieron 75 años después de su muerte sus versos resuenan hoy con más fuerza si cabe que antaño tiempo perdido tiempo el que perdieron porque los devuelve sus versos una y otra vez el viento su viento la petición que se hace hoy que se ha hecho ya en distintas administraciones locales y provinciales de que se revise su proceso penal y se anule definitivamente su condena fue formulada por la familia del poeta ante el Tribunal Supremo en el año 2010 rechazando este la interposición de recursos de revisión en septiembre de 2012 el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso presentado por la familia de Miguel Hernández el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo manifestó la misma insensibilidad y la misma indiferencia que los anteriores si bien es cierto que el 26 de marzo de 2010 el Ministerio de Justicia del Gobierno de España y en su nombre Francisco Camaño por entonces ministro expidió a favor del poeta una declaración de reparación y reconocimiento personal una reparación moral que contempla como decía antes Sebastián la ley de memoria histórica memoria democrática mediante la cual pues eso precisamente la democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura pero falta todavía que esta reparación la hagan los tribunales de justicia de este país nosotros así también lo entendemos necesario creemos que es lo justo devolverle la dignidad que aquel tribunal de la indecencia le usurpó al poeta Miguel Hernández ha sido un transmisor innegable de valores universales del ser humano como universal era su obra por encima de ideologías como decía Sebastián o que él tenía la suya y estaba en su pleno derecho de tenerla ha sido ejemplo de lucha por la libertad de la justicia por la justicia social y la solidaridad del pacifismo unido todo ello a actitudes personales y de conducta ante la vida pasada en la sencillez en la humildad en el esfuerzo personal constante o el autodidactismo y es que si su obra es digna de admirar no lo es menos su calidad como persona en una época que ofrecía apenas oportunidades Miguel Hernández fue un ejemplo de lucha constante contra la incultura y la ignorancia tanto propia como de la gente sencilla a la que él pertenecía y creo que eso se lo debemos todos sus conductas y actitudes son pautas didácticas y ejemplos constantes contra el asentismo escolar vigente hoy contra la indiferencia ante el valor de la educación la infravaloración personal el conformismo y la falta de ambición para alcanzar objetivos positivos en la vida nada le fue fácil a Miguel Hernández ni en la vida ni en la muerte ni siquiera cuando era pequeño un padre despótico lo castigaba cuando veía la luz encendida de su cuarto a alta horas de la noche pero cuando el padre se marchaba volvía a encender aquella luz de esa bombilla o de un candil para leer ese libro esa cantidad de libros muy usados que siempre tenía escondido y cuando salía con las cabras al monte los ocultaba en un zurrón y allí seguía leyendo leyendo y devorando páginas y páginas nada de lo que a otras personas siempre le estuvo asegurado fue fácil para él nada de lo más elemental el papel la pluma la tinta o la mesa escribía versos en papel de estraza lo sabemos con el cabo de un lápiz y quería escribir y no tenía donde apoyarse una piedra o el lomo de una cabra a veces le fueron suficientes por todo eso estamos convencidos de que el mejor homenaje que se le puede hacer a Miguel Hernández es leerlo y difundirlo y sembrar sobre todo en los más jóvenes el compromiso con la cultura y con los ideales democráticos por los que él perdió la vida los que estamos en las administraciones públicas así lo hacemos muchos de los que nos sentamos aquí continuamente trabajamos para honrar su memoria pero yo creo que también es necesario resarcir su memoria y devolver el honor que nunca le quitaron pero que algunos pretendieron quitarle por eso nosotros vamos a votar que sí a esta moción señora Robles tiene la palabra sí gracias señor alcalde bueno en primer lugar agradecer agradecer el apoyo de los grupos políticos y decir algunas cuestiones añadir algunas cuestiones brevemente el objetivo de esta proposición es claramente como han señalado también en sus intervenciones algunos de los de los intervinientes reparar una injusticia con el poeta no es es verdad que no es solo ya patrimonio patrimonio del PC del Partido Comunista de España pero a nosotros nos gusta señalarlo porque nos sentimos muy orgullosos de ello es verdad que su obra ya trasciende y es trasciende el partido y es patrimonio cultural no solo del país sino sino mundial pero sí nos gusta creer y nosotros pensamos que su obra o en su obra influyó o es una su militancia comunista fue una de las consecuencias de su de su obra de la trayectoria de su obra creemos que es necesario reparar su dignidad y apoyar a la familia en el recurso de revisión que interpusieron en el 2011 y que no tuvo que no tuvo éxito que fue denegado y que también decir que para mirar al futuro tenemos que saldar las cuentas con el pasado y esto es una manera de saldar esas cuentas las víctimas de la guerra civil y del franquismo y sus familias también merecen recuperar la dignidad que como bien ha dicho la señora García no se la quitaron pero trataron de quitársela de quitarle la dignidad no fueron delincuentes ni fueron bandoleros fueron luchadores y luchadoras por la democracia y la libertad de este país y de lo que se trata es de poner las cosas en su sitio y recuperar esa dignidad que les intentó ser robada como decía es verdad que se repite en la moción muchas veces lo de que era el poeta comunista pero yo creo que que ustedes algunos de ustedes y algunas lo saben entender como que hay veces que como son artistas que trascienden ya como he dicho antes mundial pues que a veces se obvia esa esa pertenencia y esa militancia que para nosotros sí es importante y por eso nos gusta señalarla en relación a lo que decía en su intervención el señor Herbaz de Ciudadanos que es verdad que fue una de las tantas personas perseguidas por su ideología y es verdad que tenemos que estar en contra de que a cualquier persona se la persiga por ideología por religión por sexo por razón de elección sexual en fin por todas esas cosas que por todo eso que la democracia nos garantiza pero que tenemos que seguir luchando para para mantenerlo y bueno volver a agradecer el apoyo y lamentar que la recuperación de la memoria histórica y democrática de este país pues no esté en la conciencia de todos y todos los miembros de esta corporación pero bueno esperemos que con paciencia y con el tiempo vayamos ganando en esto vayamos ganando en entendimiento y en y en aprobación de este tipo de emociones que traemos al pleno muchas gracias el objetivo de esto no es era reparar a este lustro de poeta y no la promoción del comunismo que trae aquí porque esto me da a mí que una promoción del comunismo que ni el comunismo ni el fascismo son buenos ya lo sabemos todos entonces no puedo estar de acuerdo en una moción que viene a promocionar el comunismo porque es que viene comunismo comunismo comunista comunista por todos lados entonces le voy a proponer lo siguiente señora Robles quita usted la palabra de los acuerdos comunistas y yo le voy a apoyar la moción porque si lo que se trata es reparar al poeta a este señor yo estoy de acuerdo esa es la memoria histórica reparar no que lo importante era que fuera comunista o fuera falangista o fuera lo que fuera quite usted la palabra comunista y nosotros lo aprobamos ¿de acuerdo? nada más que estamos hablando de reparar a un poeta no a un comunista estamos hablando bueno vamos a intervenir si no tenemos el uso de la palabra mi opinión es que está promocionando por ser comunista por ser comunista yo creo que no es eso el objetivo era un poeta ilustre que hemos perdido que lo mataron injustamente que hay que repararlo y no hace falta alegar que si es comunista que si no sé qué porque yo entiendo el comunismo de muy distinta forma al que lo entienden ustedes igual que entiendo el fascismo de muy distinta forma al que entienden ustedes porque yo para mí todo es malo y no es lógico que exista ni una ni la otra entonces si no quitan eso yo no lo voy a aprobar es su responsabilidad en fin le agradecería que no me comparara el comunismo con la falange por favor le agradecería yo es que creo creo que en su caso la ignorancia es muy atrevida y usted en fin en política refleja usted mucha mucha ignorancia no trato de defender el comunismo en esta moción hemos dicho que fue condenado por ser comunista fue a la cárcel por militar en el PC señor Delgado eso es una constatación histórica está en la sentencia era comisario político y era militante del PC y como muchos militantes del PC fue condenado por eso por su militancia comunista entonces no lo voy a retirar no voy a retirar ni una vez de la moción la palabra comunista porque ya le he dicho que además entre otras cosas yo me siento muy orgullosa de ser militante de ese partido comunista de España sí señor Tortosa no hago usted así con la cabeza me siento muy orgullosa de ser militante comunista de un partido que tiene una historia por la lucha y por la democracia en este país como otros también que están en presente hay representación en este pleno y no todos porque no todos tienen esa mochila histórica que nos enorgullece a muchos de nosotros y de nosotras lo lamento no retiro ni una palabra ni una coma y que quede claro que fue condenado por ser militante del partido comunista de España muchas gracias bien voto a favor de la pero no solamente por alusiones he hecho así con la cabeza porque porque claro hablando usted de mochila es que los compañeros de viaje que tienen ustedes últimamente eh Bildu Podemos RC no le digo lo que militan en su en su en su en su fila porque todos lo sabemos asesinos pederastas traficantes de drogas en fin terroristas muchas gracias señor alcalde vamos a ver señor alcalde el debate se está desmadrando procurar procurar no herir la susceptibilidad de nadie vamos a pasar la votación si os precios voto a favor voto en contra bien siguiente proposición de el señor Padilla Sánchez concejal no escrito de este ayuntamiento sobre las pensiones públicas para el ayuntamiento sobre las pensiones públicas público que nos acompaña desde el cariño señor Delgado esta proposición afecta a los ciudadanos de Linares afecta a los de Valladolid a los de Lugo y a los de Aboyullo del Condado afecta a todo el mundo porque es una pensión sobre las pensiones aquí ahora mismo hay pensionistas también otras personas lo serán en muy breve y otros pues en un futuro también esperemos que lo sean pero desgraciadamente tal y conforme está el patio hoy día para tener derecho a percibir una pensión pues como saben ustedes hace falta un mínimo de 15 años para tener acceso pero siempre quedan claro las no contributivas 426 euros armes o sea pasar hambre dicho esto paso a leer la moción la ley 23 2013 de 23 de diciembre reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social desvincula el aumento anual de las pensiones del IPC y establece para su revalorización una cláusula suelo del 0,25% y un techo del IPC más del 0,50% lo que supone que de acuerdo con la proyección económica del entonces gobierno de España las personas pensionadas dejarán de percibir 33.000 millones de euros en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la citada ley y el año 2022 y una importante pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en torno al 15,75% si tenemos en cuenta las previsiones del 2% de incremento del coste de vida estimado por el Banco Central Europeo para la zona euro la citada ley contempla también vincular el importe de las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019 a la evolución de la esperanza de vida mediante una fórmula que invariablemente disminuirá el importe de la pensión inicial de las pensiones que se jubilen después de esta fecha con anterioridad en agosto de 2011 mediante la ley 27-2011 sobre actualización adecuación y modernización de la seguridad social se aumentó la edad de jubilación estableciéndose en 67 años el número de años computables para el cálculo de la pensión se pasó de 15 a 25 y el número de años necesarios para tener derechos al 100% de la misma estableciéndose en 37 lo que supone un listón inalcanzable para millones de personas y uno de los mayores recortes de gasto en Europa ambas reformas se han justificado por la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones amenazado según los reformadores por el aumento de la población jubilada el crecimiento de la esperanza de vida el descenso de la población activa el continuo descenso de la natalidad y la prolongada crisis económica por esos elementos aunque pueden incidir en los resultados no son determinantes por el contrario el déficit de la seguridad social se debe fundamentalmente a la disminución de los ingresos por cotizaciones por los elevados índices de paro la reducción de los salarios la precariedad del empleo el alto porcentaje de la economía sumergida y las exenciones fiscales a las empresas solo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando de manera de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta peligrosa tendencia se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no consume y produce directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático algo que comienza a reconocer incluso el Banco Central Europeo aunque se pretende lo contrario por sectores interesados en cuestionar el sistema de pensiones de la seguridad social el gasto en pensiones no se ha disparado actualmente se sitúa en torno al 11% del PIB y según cálculos de la OCDE no alcanzará el 14% hasta 2050 por debajo de lo que ya hoy dedican al pago de las pensiones países como Italia y Francia la pensión media en España está muy por debajo de la de otros países de nuestro entorno europeo en Andalucía apenas supera los 800 euros mensuales y la mayoría de las personas jubiladas reciben menos de 700 euros para miles de mayores andaluces y andaluzas el incremento de las pensiones en un 0,25% aprobado por el gobierno para 2016 no alcanza los 1,75 euros al mes esta realidad agravada por el hecho de que muchas de estas personas están haciendo cargo de sus familiares en paro abandonados por las instituciones implica que miles de personas las pensionistas no pueden alcanzar unos estándares mínimos de viada como el acceso a una nutrición adecuada la energía la salud el transporte público la vivienda el sistema público de pensiones está sufriendo un ataque sin precedentes las políticas económicas del gobierno del partido popular responsable de la precariedad laboral de la pérdida de empleo público de los recortes y las privatizaciones y la presión de los fondos privados de pensiones que ven en la crisis económica y en la complicidad del gobierno una oportunidad única de hacerse con una buena parte de los más de 120.000 millones de euros anuales que gestiona el sistema público están poniendo en grave riesgo uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza y de la solidaridad intergeneracional la constitución obliga al estado a garantizar pensiones adecuadas y actualizarlas periódicamente las instituciones democráticas deben representar los intereses de la mayoría social y por tanto salvaguardar ese derecho es por eso que desde la plataforma por la defensa de las pensiones públicas estamos al pleno del ayuntamiento de Linares a través de Miu de hacer suya y trasladar a las instituciones del estado las reivindicaciones que indicamos a continuación aprobadas por la marea pensionista plataforma de que agrupa a numerosos organizadores de pensionistas de todo el estado por todo lo expuesto como concejal del excedentísimo ayuntamiento de Linares someto a consideración del pleno los siguientes acuerdos primero que las pensiones estén contempladas como una partida de los presupuestos generales del estado en las que se incluyen las cuotas de la seguridad social de patrones y empleados y además la cuantía necesaria para equilibrar ingresos y gastos segundo reimplantar un modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones empezando por el 1,9 perdido en 2012 tercero mantener la edad máxima de jubilación a los 65 años derogando la reforma laboral que alarga a los 67 garantizar el derecho cuarto garantizar el derecho a los servicios básicos agua, luz, transporte público, gas quinto eliminación de todo tipo de copago y repago farmacéutico sexto mantenimiento aumento del carácter público de los servicios de la seguridad social sin privatizar la gestión siete aumento de las pensiones empezando por las no contributivas y las mínimas hasta llegar en la presente legislatura a igualar salario mínimo y pensión mínima en 1.080 euros que garantice con dignidad la vida de acuerdo con los criterios de la Carta Social Europea ocho alcanzar en la legislatura la inversión media de la Unión Europea en pensiones y nueve a cometer una verdadera reforma fiscal y una verdadera reforma laboral como herramienta para facilitar la redistribución de la renta y los recursos parte de la base de que las pensiones están blindadas constitucionalmente en base al artículo 50 del mismo nosotros defendemos el modernizar y flexibilizar el sistema y hacerlo más transparente defendemos un sistema de pensiones exclusivamente contributivo donde aquel que quiera hacer un fondo privado se quede al margen del público pero para conseguir la estabilidad de las pensiones la única manera es mejorar la calidad del empleo actual no hay otra no nos queda otra en ese sentido aunque podemos estar de acuerdo con muchas de las cosas que usted defiende en su exposición de motivos hay en los acuerdos hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo usted en el punto 7 establece igualar a 1080 euros la pensión mínima no contributiva 1080 euros de los que actualmente suele suele cobrar un autónomo que se ha jubilado entonces nos parece injusto de cierto punto de vista que un no contributivo llegue a cobrar lo mismo que está pagando un autónomo hay otros puntos en los que estamos de acuerdo el 4 y el 5 en el sistema del copago por ejemplo estamos de acuerdo con usted en esos puntos y hay otros puntos la mayoría de ellos en los que creemos que eso se tiene que abordar desde el marco del pacto de Toledo por tanto nosotros lo que le solicitamos es el voto por punto de esta de esta moción y en caso negativo que usted no lo considere pues mi grupo se abstiene muchas gracias señor Tortosa tiene la palabra sí gracias señoría como me imagino que no va a admitir el voto por punto por acuerdo y no estando en desavenencia con la moción en muchísimos puntos porque yo creo que hay solamente dos uno que ha dicho el señor y otro creo que el punto número 8 no se va a llevar a cabo nunca pero sí anunciarle nuestro voto favorable se lo digo con el mismo cariño me lo ha trasladado el señor Delgado que se lo dijera con el que usted no lo ha dicho a nosotros muchas gracias señoría el grupo socialista si va a votar a favor de esta moción porque estamos completamente de acuerdo tanto en su trasfondo en su filosofía en su intención y en su contenido por aprobar esta esta proposición señor Elba evidentemente mejorar la calidad del empleo es una evidencia es que si no se mejora la calidad del empleo no estamos hablando de nada de nada los 1080 euros es la cantidad mínima para poder medio vivir hoy ya sé que es lo que gana un autónomo pero sé que el autónomo tiene que ganar más de los 1080 para eso está trabajando lo que estamos diciendo es que un pensionista tiene que cobrar 1000 euros aproximadamente para poder vivir porque con 426 de una no contributiva no se puede vivir eso es lo que estamos diciendo yo no voy a retirar ningún punto ninguno ni lo voy a cambiar ni no lo voy a cambiar ustedes hagan en conciencia lo que tengan que hacer si decirle algunos datos antes algunos datos porque es posible que si le doy algunos datos cambien de opinión mire usted todos los partidos estamos dispuestos todos digo hacer reformas para aumentar los ingresos todos ¿eh? pero la pregunta sería ¿cuál es reforma? ¿qué reforma? esa es la pregunta del millón proponemos algunas yo le voy a decir unas pocas una inmediata sería revertir una última reforma fiscal la que rebajó el IRPF y fijar un ingreso mínimo del 10% en el impuesto de sociedades esa es una así se obtendría un ingreso por impuesto en torno a 12.000 millones de euros sí el 1,1% del PIB otra más medida que serían progresivas estrictamente relacionadas con la seguridad social si bien no fijan un calendario concreto para una de ellas eliminar los topes máximos de cotización a la seguridad social esa sería otra ¿eh? ¿qué quiero decir con esto? pues que la masa salarial de los que ganan por encima de una cantidad que está en 3.642 euros por encima de eso no cotiza entonces lo que estamos diciendo es que es que coticen que no se limite a los 2.567 euros conforme están hoy día ¿eh? que sigan cotizando eso es lo que estamos diciendo con esto esos 26.775 millones de euros de bases salariales que no cotizan a la seguridad social proponemos que graben ¿eh? aplicando los actuales tipos de cotización a esa masa salarial así se obtendrían 7.557 millones de euros para la arca de la seguridad social el 0.70 del PIB esa cantidad pues evidentemente saldría de las arcas empresariales ¿eh? saldrían pues de los que soportan el curso de la cotización ¿eh? le podría decir algunas más pero pero no sé no sé si procede a alargar esto porque ya en fin yo creo que es de justicia como en términos jurídicos se dice que es de justicia que pido que esto se vote a favor porque nos afecta a todos a unos más porque son pensionistas y a otros porque en un futuro si esto no empeora llegarán a serlo muchas gracias señor Albaz los ciudadanos bien muchas gracias parece que nosotros estamos en contra de su moción no estamos en contra estamos estamos de acuerdo con usted en el trasfondo y en el fondo de su moción y a lo que quiere usted llegar estamos totalmente de acuerdo lo que a lo mejor no estamos de acuerdo es en las formas todas esas reformas que usted ha propuesto no nos aparece en esta moción a lo mejor si hubieran aparecido le estaríamos hablando de otra cosa pero no aparece aún así hay algunas que tampoco nos termina de gustar pero no estamos en contra de su moción y estamos y sabemos que nadie puede vivir con 400 euros al mes eso lo sabemos eso lo sabemos no estamos en contra de su moción estamos a favor de modernizar el sistema pero hacerlo desde desde un punto de vista prácticamente desde cero es decir hacer una reforma total del sistema porque está visto que no está garantizado tal y como funciona ahora mismo sobre todo si la calidad de los empleos actuales es la que es o por ejemplo como hemos hablado antes si la calidad de los que en este país generan gran parte del empleo que son los autónomos están como están pues es muy difícil es muy difícil asegurar ese ese sistema pero que estamos a favor del trasfondo suyo si si lo estamos quizás no estemos tan de acuerdo en la forma en la que usted lo quiere pero nosotros estamos a favor pero ya le digo como hay puntos a los que no podemos votar a favor pues no nos queda más remedio que abstenernos señor Padilla tiene la palabra señor Irván si están ustedes a favor votenla a favor evidentemente si están ustedes a favor votenla a favor usted no cree que si incrementamos coyunturalmente en dos puntos no conseguiríamos siete mil millones de euros para la seguridad social usted no cree eso usted no cree que si eliminamos los topes de las bases mínimas que he dicho antes se conseguiría lo que he dicho antes para la seguridad social habría dinero habría dinero suficiente para las pensiones lo que pasa es que no hay voluntad política no hay voluntad política por parte de los que nos están gobernando hoy día a lo mejor mañana cambia esto hoy día no hay voluntad política para que las personas que son pensionistas pues tengan una pensión medianamente digna una pensión de mil euros no es una pensión digna es una pensión para vivir es una pensión para vivir pero no es digna lo que es verdad que las pensiones no contributivas el otro día estuve yo en un con una mujer en mi sindicato al que pertenezco y la mujer no tenía derecho a nada porque no llegaba a los 15 años es que hoy día no se va a poder llegar ni a los 15 años que hacen falta para tener derecho una pensión eso es un problema usted lo decía antes mejorar la calidad del empleo si es que hoy día no es mejorar la calidad del empleo que también pero es que no se va a llegar es que hay personas que no van a llegar a los 15 años no van a llegar mi hijo ha empezado a trabajar con 33 años con 33 años a cotizar si es que hoy día no es como cuando nosotros empezamos a trabajar la cosa ha cambiado yo no sé si mi hijo con la contratación que hay hoy día llegará a tener derecho a una pensión no lo sé tengo muchas dudas pero en fin ustedes voten ya digo voten absténganse o voten en consecuencia muchas gracias bien votos a favor de la propuesta votos en contra con unas abstenciones bien continuamos con una proposición del señor concejal no adscrito del señor Martínez Solás sobre apoyo a la vía asturiana para la reforma constitucional por una democracia directa tiene la palabra bien muchas gracias un inciso estamos acostumbrados ya a que se haga siempre comentario sobre el tipo de emociones que se traen no voy a ser muy crítico con la señora Delgado porque no está ya presente pero siempre he defendido en este pleno siempre que los representantes públicos tienen derecho a traer las emociones donde haya posicionamientos políticos ideológicos etcétera pero además es que cuando se traen esas emociones la mayoría de ellas son también para los ciudadanos y ciudadanos de Linares interesantes y lo que hacemos con estas emociones muchas veces es pues instar o exigir a otras administraciones porque se cumplen determinadas cuestiones con las que estamos de acuerdo y bueno yo creo que todas las emociones yo me he quedado ahí con la gana de debatir impuestos de sucesión pero bueno otro día será pero creo que son cuestiones importantes que merece la pena debatir y que sepa la gente lo que piensen los representantes públicos bueno dicho esto voy a pasar a la moción que traigo sobre apoyo a la vía asturiana para la reforma constitucional por una democracia directa la vía asturiana es una iniciativa del 15M de Asturias presentada por derecho colectivo de petición y aprobada por el parlamento asturiano aceptada en el congreso a trámite y lista para pasar a su aprobación modificación o descarte la vía asturiana es una reforma constitucional que habilita las libertades políticas que el borrador constitucional del 78 incluía iniciativa legislativa popular sin restricciones referéndum vinculante e iniciativa popular a la reforma constitucional ¿qué pretende la vía asturiana? la vía asturiana pretende reformar la constitución en varios artículos 87, 92 y 166 para dotar a la ciudadanía de más mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas mediante los referéndums vinculantes por una democracia directa como dice el artículo 1 de la constitución la soberanía nacional reside en el pueblo que ejerce directamente o mediante representantes según el artículo 23 dicha soberanía solo hemos conocido la democracia mediante representantes y la vía asturiana pretende que sea de forma directa asimismo la ciudadanía podría proponer leyes su derogación o reforma fiscalizar la mala gestión de los partidos políticos en sus políticas etcétera toda iniciativa ciudadana sería sometida a un referéndum vinculante siempre y cuando dicha iniciativa no vulnere los derechos fundamentales y los derechos humanos por tanto la vía asturiana que ya está en el Congreso de los Diputados pretende que la iniciativa popular se convierta en un instrumento que potencie la participación como uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia y uno de los criterios fundamentales de control del poder político en los términos que consideramos indispensable en un sistema democrático que potencie la deliberación popular y el compromiso ciudadano que permita desarrollar nuevas formas de organización de las personas y de las instituciones que fortalezca la participación activa y responsable de las personas a los asuntos públicos que el pueblo pueda influir de forma directa en el proceso legislativo como sociedad civil dinámica y organizada que sea un instrumento de canalización de demandas que cuentan con apoyo social y no encuentran eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria que la opinión de las personas no solo la de los partidos políticos pueda definir y discutir lo que debe ser sometido al debate y votación pública y finalmente decidirlo que sirva para responsabilizarnos en la gestión de la cosa pública e impulse la concienciación de la ciudadanía comprometida con el bien colectivo que tenga un reverso de pedagogía cívica y sea una experiencia útil para crear ciudadanos mayores de edad desde el punto de vista político que sea una escuela de ciudadanía democrática que genere un capital social fuerte para el que se asiente la democracia y el rendimiento claro y responsable de los gobiernos que sirva para aumentar la transparencia de la administración pública fiscalice la labor legislativa de los parlamentarios y controla los excesos del poder ejecutivo que sirva para mejorar la gestión pública e influya para que los recursos de todos sean administrados de forma mucho más eficiente y todas las cuestiones que la ciudadanía tenga bien decidir y participar por todo lo expuesto como concejal del excelentísimo ayuntamiento de Linares someto a la consideración del pleno los siguientes acuerdos primero que el ayuntamiento de Linares apoye y se posicione a favor de la vía asturiana para una reforma constitucional por una democracia directa y dos dar traslado de estos acuerdos a la mesa del Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno Congreso de los Diputados y al Gobierno de España muchas gracias señor Aurepas por Ciudadanos tiene la palabra gracias señor alcalde coge de la plataforma estos desahucios que se reunió con varios grupos municipales entiendo que es la misma y la asume y le tengo que decir que nuestro grupo por ejemplo está a favor de ciertas medidas como por ejemplo Amaya lo ha mostrado como es la rebaja de las firmas para hacer una ILP pero también estamos a favor de la democracia representativa que además se ha complementado con instrumentos de democracia directa ahora bien esos elementos de democracia directa es lo que no creemos que deberían ni coartar el debate parlamentario se lo digo porque la medida que esta plataforma defendía era que cuando una ILP llegaba al congreso si no era aprobada en el congreso o se quedaba en la mesa del congreso se sometiera nuevamente al referendo no sé si usted lo recoge si está de acuerdo con esto o no está de acuerdo con eso al principio se da una vuelta de tuerca que creemos que coarta ese debate parlamentario ciertamente hay cosas que vemos interesantes que vemos asumibles y que nos gustan donde nosotros estamos a favor de la democracia directa ya sabe que nosotros creemos en una reforma electoral integral y por ejemplo aquí en Andalucía ya se está trabajando en ella pero hay matices con las que nosotros no estamos de acuerdo y si nos gustaría saber si usted está a favor de esto que le he dicho si una ILP no llega no pasa del congreso o es rechazada el congreso someterla nuevamente al referéndum fuera si usted estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo con esto muchas gracias señor Tortosa en parte llevaba razón el señor Delgado señor Martínez porque la moción empieza diciendo la vía asturiana pero de todas formas como estoy por la labor le adelanto mi voto favorable y por lo menos mientras esto esté así porque mañana no va a cambiar esto señor Padilla por lo menos esto va a estar hasta final de año según dijo el señor Iglesias ya en el congreso muchas gracias señoría señor Moya por el Partido Socialista tiene la palabra muchas gracias señor alcalde señor Martínez el grupo socialista va a votar a favor de esta moción sabe que este grupo siempre hemos velado por la participación desde hace muchísimos años hay participación de las asociaciones de vecinos en las distintas comisiones son innumerables las reuniones que tiene este grupo de gobierno con los distintos colectivos se toma también el pulso y se toma también las decisiones se suelen consensuar incluso con las asociaciones de vecinos y por lo tanto creemos que hay muchas formas de hacer política y hacer política no solamente en los foros sino también a través de los colectivos no es un postureo un postureo que muchas veces estamos acostumbrados últimamente a que haya mucha impostación mucho postureo de algunos partidos que montan cirio montan circo se reúnen se echan su foto y parece que creen que creen mucho en la participación luego el hecho es que cuando gobiernan la participación se les olvida a nuestro grupo nunca se lo ha olvidado creemos que cuanto cuanto más participe la sociedad todo el conjunto de la sociedad en las decisiones que tenemos que tomar los gestores públicos pues mucho mejor y eso es mucho más enriquecedor y por lo tanto vamos a votar a favor de esta propuesta muchas gracias señor alcalde señor Martínez tiene la palabra muchas gracias bien para contestar al señor al señor la moción dice lo que dice lo que yo pensaba de la cuestión que usted me plantea de si la ILP tiene que volver o no volver sería intrascedente desde el punto de vista de la aprobación de la moción si usted se fija la moción solo dice una cosa que es la reforma de esos artículos que si usted coge se coge el boletín del Congreso de los Diputados donde viene ya admitida a trámite esta propuesta de la reforma constitucional y se dice exactamente en qué consiste la modificación de esos artículos ahí no dice nada de lo que usted dice y luego el resto de la moción bueno porque las mociones hay que adorlar son cuestiones declarativas que se potencia la ciudadanía etcétera etcétera no son cuestiones tanto legislativas o prerrogativas entonces la moción lo que dice es exactamente eso que se apoye la vía asturiana que es señor Tortosa pues se aprobó en Asturias puede haberse extremeño puede haberse riojana o andaluza pero esto fue una iniciativa que se aprobó en el Parlamento de Asturias y por eso se llama asturiana pero es para la constitución de todos y todas las españolas y españolas por tanto también para Linares entonces lo que le quería decir señor Nerval es eso que nos ceñimos a la aprobación de la moción que lo que pide es que se apoye la reforma de la constitución en esos artículos que se mencionan que lo que habla es la ILPS y restricciones el referéndum vinculante y la iniciativa popular también para la reforma constitucional nada más que eso sí, luego hay cosas claro ha nombrado usted la democracia representativa por supuesto que se trata que yo entiendo que deben ser complementarias y no se trata de que la ciudadanía tenga que bloquear el debate parlamentario pero también es cierto que se tiene la sensación y con todos los procesos y cambios políticos sociales que se han producido a partir de la crisis fundamentalmente a partir del 15M es cierto que ha entrado otra vez de nuevo en la mayoría de la gente el debate político y es verdad que la gente tiene una sensación no sé si será errónea o no tiene una sensación de que los partidos políticos en general no acaban de hacer lo que tenían que hacer para que sea una verdadera democracia y para solucionar los temas de la crisis y es cierto que siendo los partidos políticos fundamentales fundamentales para un sistema democrático normal normalizado también es cierto que no tienen o no deben tener el monopolio de la vida política y de la vida democrática el asociacionismo y está también pues la ciudadanía libre democrática que tiene derecho también a ejercer y a tener una participación siempre con unas restricciones lógicas es decir pues un número determinado de firmas para una iniciativa legislativa popular etcétera que permita que independiente de los partidos se pueda participar también en política y eso es yo creo que en eso señores estamos de acuerdo y la otra cuestión que usted me plantea ni viene aquí ni porque yo tampoco he estado en todos esos debates aunque si he estado hablando con con estas personas de esta plataforma y tal pero bueno todos esos debates no he estado y yo lo que me ciño es lo que dice la moción muchas gracias señor le va tiene la palabra sí muy brevemente el hacerle esa pregunta era era porque usted había recogido gran parte del manifiesto de esta plataforma y era algo que a nosotros no habían planteado una vez visto su punto de vista sobre sobre esta cuestión le anunciamos nuestro voto favorable a la moción bien de cualquier forma antes de pasar a la votación ya que incorporamos modelos democráticos de funcionamiento nosotros también podíamos exportar el modelo linarense aquí en Linares en Linares las comisiones del ayuntamiento como sabéis en todas las comisiones es un representante vecinal de los vecinos no sé yo sé que ese modelo no existe en los demás ayuntamientos o por lo menos yo no lo he escuchado quiero decir que vamos a incorporar lo bueno pero también digamos y divulguemos lo bueno que también tenemos nosotros a pesar de tener una crisis enorme también pero por lo menos lo hacemos de manera participativa y así lo asumimos todos de hecho hubo durante un tiempo un gobierno distinto de siglas y se mantuvo con más o menos caso con más o menos atención pero se mantuvo el modelo voto a favor de la propuesta que creo que no es necesario porque he escuchado el apoyo unánime bien fuera del orden del día tenemos varios temas ¿no? hay dos que han sido remitidos sin ningún problema a los distintos portavoces conforme establece el reglamento orgánico de esta corporación y era una la propuesta del alcalde sobre iniciar el expediente de la comisión informativa de gobernación en este caso de la competente para promover el título dijo predilecto de la ciudad adrenaria don Rafael Marto Sánchez Rafael y el segundo es remitido por la concejalía de infraestructuras urbanas que es necesario que hay una convocatoria efectuada por la diputación provincial de apoyo a los municipios 2017 que no conlleva confinación por parte de este ayuntamiento y de una inversión de 200 no una ayuda de 202.500 202.500 euros al plan especial de apoyo a los municipios de 2017 cuyo acuerdo tiene que verse adoptarse ya adoptarse ya porque podemos pedir el peligro de perder la insurvención entonces esas son las dos situaciones tienen que ratificarlas atendemos la urgencia en el primer caso lo de Rafael porque viene a cantar mañana entonces es algo que que tiene que definir la corporación no si quiere usted suprimir no es propuesta de la alcaldía es de la corporación de la propia esto de la corporación pues ratificada la urgencia no de las dos propuestas urgentes es propuesta de la corporación municipal con el fin de que se inicie el expediente en la comisión informativa de gobernación para proponer que se conceda el título de hijo predilecto de la ciudad de Linares a don Rafael Marto Sánchez Rafael tal y como se recoge en el reglamento municipal de honor y distinción en su capítulo segundo artículo 3 Linares 14 de junio del 2017 se aprueba se aprueba segundo punto si el segundo es bueno como les parece intervenciones se aprueba asunto de trámite aprobado señor secretario bien pasamos a ruego y pregunta señor Sí muchas gracias señor alcalde el pasado 14 de junio nuestro grupo presentó por escrito una pregunta dirigida a alcaldía y es que en el pasado mes de marzo en prensa creo recordar de memoria que el día 26 la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía la señora Anacobo mostró el compromiso del gobierno de la Junta invertir 5 millones de euros en la adecuación de la nave de Santana luego se anuncia una visita de los técnicos de la agencia IDEA para el pasado 6 de abril al parque empresarial de Santana para valorar el estado de las naves lo que nosotros queremos saber es si el equipo de gobierno tiene constancia de esta visita de los técnicos en caso de que se haya producido qué valoración han hecho si la saben y si no se ha producido si se lo han reclamado a la delegada o cuál ha sido la respuesta de ella muchas gracias Sí en este caso sí hubo una visita de los técnicos al parque donde se estuvieron evaluando distintas cuestiones y donde de hecho por parte de este ayuntamiento se le expresó la necesidad de estar implicados en la gestión de ese espacio de Santana y donde tuviésemos al menos un foro de coordinación para todo lo que se produce allí y no estar al margen o aislado de la información o de lo que allí acuantezca puesto que nos duele y nos afecta directamente a la ciudad y saben que ustedes que en ese sentido siempre he estado reivindicativo expresamente en cuanto a lo que a lo que dice de los cinco millones ¿no? que yo que yo sepa yo creo que sí pero vamos a ver que me está preguntando por boca de la yo tengo que ir una pregunta escrita por boca de la delegada del gobierno la pregunta era acerca de la visita de los técnicos de la agencia IDEA si habían ido si habían hecho la visita o no y cuál es la conclusión de los técnicos en cuanto a las naves hombre pues además de hacer un estudio exhaustivo que hay que realizar porque hay algunas naves que datan del año 60 por ahí 1960 y algunas pues algunas admiten reformas por los materiales que en ellas fueron empleados pero otras son absolutamente necesarias su demolición ¿no? y en y en grandes en grandes superficies ¿no? de ahí que haga falta un fondo para ir progresivamente recuperando lo recuperable o demoliendo lo que no tiene solución para que quede como como parcela para poder ofrecerla a los demás ¿no? y ya le adelanto yo también que yo les dije que cinco no que yo quería cinco nosotros nosotros queríamos cinco todos los años al menos durante los cinco primeros años para renovar ese parque industrial obsoleto y que necesita para ponerlo en valor y para dar respuesta a tanto técnica o de infraestructura como tecnológicamente con la dotación que requiere de equipamiento de comunicación y sobre todo en virtud de las solicitudes que pueda tener cualquier empresa de vanguardia tecnológica que va a requerir de unos dispositivos mucho más avanzados que ahora mismo como es natural los que hay ahí o los que se ofrecen en otros lugares o otros espacios industriales y sobre todo en prevención de si ese ramal ferroviario va a acercarnos a la vía de Madrid a la vía al ferrocarril pues también hay que planificar una serie de actuaciones no solamente en los posibles modificados de enlaces tanto en la vía central la vía de Madrid Sevilla la vía de Badoyano en concreto el enlace de Badoyano como la entrada el enlace y la entrada en el propio recinto de Santana los espacios de Santana y si puede ser que no se quede en la misma puerta de las naves donde está CAF o donde está Castulo Technology sino que continúe hacia abajo porque puede ser también una buena oportunidad si tenemos 200 metros más de vía férrea precisamente para esas naves que hay que demoler para un futuro ofrecerlas pues no sé compañías de distribución de logística y demás ya que tenemos ese recurso importante que es el ramal ferroviario que lo vamos a tener y para poner todos en valor la reunión fue positiva en ese sentido pues porque por primera vez hemos coordinado alguna serie de actuaciones y sobre todo se genera el foro donde tenemos voz no tendremos capacidad decisoria pero tenemos voz y sobre todo donde aportar pues inquietudes aspectos técnicos y sobre todo porque Santana no es algo aislado está dentro de una ciudad y que requiere para todos estos procedimientos requiere una coordinación técnica urbanística y de en todos los sentidos con el ayuntamiento si no estamos presentes que van a ir por libre aisladamente y luego que nos enteramos las cosas cuando nos meten un papel en urbanismo entonces nada más que por lógica y cuestión de funcionamiento y de rentabilización de recursos y de y de voluntades y y unificación de esfuerzos es que absolutamente es necesario que estemos en esas en esas reuniones técnicas políticas o los que sean pero ya le adelanto que la petición económica fue mucho más allá de los cinco que no con cinco nos conformamos porque son insuficientes seguros vamos nada más que cualquiera que vea aquellas instalaciones hay que tener en cuenta que Santana tiene 300.000 metros cuadrados de superficie 300, 300 y algo y que hay unos 200.000 metros de naves entre una es mejor estado una es recuperable otra es menos otras para demolarlas y y se trata de planificar para el futuro precisamente con recursos y sobre todo sabiendo determinando prioridades que son importantes y que nosotros podemos en ese sentido aportar muchísimo conocimiento para los de la agencia IDEA que no dejan de estar en Jaén y en Sevilla o sea que o se dejan llevar por lo que le decimos nosotros o si no esto va a ser un fiasco vamos se dejan llevar hay esa sincronización esa coordinación y ese entendimiento que es que no puede ser de otra manera porque ellos unos están a 250 kilómetros y los otros a 50 y aunque tengan ahí a una persona que no deja de ser pues bueno mero representante de dicho organismo y que seguro que nosotros también tenemos tanta idea como cuando menos tanta idea como esa agencia los de aquí los del Gachi pero que hemos pedido cinco durante los cinco cinco todos los años bien lo que sí le rogaríamos en este caso es que estuviera muy vigilante a que esa inversión de si son más de cinco millones mucho mejor pero por lo menos la anunciada de cinco millones que realmente se haga y que lo que se anuncia como un platillo pues que se se cumpla sí porque si no nos va a molestar bastante si no se produce y de hecho en el momento en que haya reuniones ya más precisas para tomar determinaciones y fines o metas concretas quiero que estén los representantes de los grupos también los portavoces en esas conversaciones que a todas luces deben de saber ustedes también y sobre todo para que luego ya no tenga yo que explicarlo aquí y el mejor conocimiento directo por la vía o sea por la vía de Santana y no por la vía Asturiana bien ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión más? señor Robles señora Robles quiero manifestar que lamento que en el debate democrático se pierdan las formas y que se recurra el insulto y a la descalificación cuando faltan los argumentos políticos es verdad que a veces defendemos nuestras propuestas y yo me incluyo con cierta vehemencia y podemos llegar incluso a tener un foco de discusión o de discrepancia y que aumente el volumen o la actitud pero como somos responsables de nuestras palabras yo ruego que conste en acta la alusión que el señor Tortosa ha hecho a los aliados de Izquierda Unida y del PC que lo ha tachado no es él el primero ya lo hemos oído en otros foros de pederastas y de traficantes de drogas y creo que se ha referido a otro adjetivo o a otra descalificación que estará como está grabado le ruego al señor secretario que lo ponga todas las referencias que ha hecho y le ruego señor alcalde que combine al señor Tortosa a que se retracte de esa manifestación que ha hecho nada más muchas gracias señor Tortosa tiene la palabra sí gracias señoría no me va a retractar por si no lo ha recogido el señor secretario se lo digo asesino de Bildu no sé si le preguntamos uno por uno drogadictos y pederastas de Podemos separatistas independentistas de ERC ¿qué quiere usted que le diga? en la calle punto de vista la juzgada si a usted no le parece bien señor Tortosa no son términos para utilizarlo aquí en el congreso sí tampoco porque es que esa generalización no creo que sea buena para nadie yo creo que usted debería de decir que no no sé no ha pretendido decir insultar a nadie en concreto porque en algún caso puede usted conocer pero yo no yo no he intentado con mi intervención insultar a nadie y menos a la señora Robles si se ha dado por aludida lo siento muchísimo pero no iba por usted usted habló de mochila yo dije que los compañeros que tiene usted de viaje son compañeros suyos no son compañeros suyos en el congreso de los diputados sí o no diga usted sí o no sí o no y ya está es lo que he dicho únicamente solo pero si si he pedido por eso que se retracte porque me parece me parece grave y y nada más que sigo insistiendo en que coste en acta tal cual lo ha dicho y tal cual no se retracta y vuelve a insistir en asesinos pederastas y traficantes de drogas bien si les parece levantamos la sesión muchas gracias por su asistencia gracias y Gracias por ver el video.